¡Gracias! ¡Qué loca la cámara! ¿Cómo se mueve la cámara? Impresionante en el estudio, acá, en Punto Radio. Después estamos empezando con la estratosfera y como siempre pasa, tengo el retorno bajísimo. Ahí me va. No, ahí no te estoy tocando. Es el mío, vale. Este seguro que es el mío. Quiero decir en mi defensa que ese no es mi mejor perfil. El otro es el mejor perfil. Ahora me escucho un poquito. Gracias, operador querido. Arrancamos con la S. Tampoco es mi mejor perfil. Todavía no se inventó el mejor perfil mío. De frente. Mejor de atrás. Sí, el pelo directamente. El pelo solo que va todavía. Todavía tengo. Ya lo empiezo a perder de a poco, pero todavía me queda. Amigues, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la estratosfera. Es jueves, son las 8 de la noche. Hace un frescor importante hoy. Hoy hace un frescor importante. Pero acá en el estudio no. Acá en el estudio hay calor. Acá en el estudio hay calor. Las cámaras se mueven. Las luces están con todo. Me encanta cómo va quedando el estudio. Debo decirlo. Me encanta la ventana. Sí, por eso. El toque de la ventana de este jueves es impresionante. Lo pueden ver por la transmisión de Twitch, en www.radiomedicu.com Hay una Cristian, que es el operador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Arriba las manos y baile cumbia. Como tiene que ser. Ahí es. Eso, con las manos para arriba. Arrancamos la estratosfera. A todo baile. A puro ritmo. Bueno, no tiene tanto ritmo el operador. Pero porque está operando y además está manejando las cámaras. ¿Qué quieren? Todo no puede hacer. Todo no puede hacer. Lo estamos explotando mucho, me parece. Y le estamos pagando poco. Tenemos que modificar eso. Tenemos que modificar eso. Pero después te vamos a invitar a que te suscribas. Ahora vamos a seguir presentando el programa. Porque afortunadamente en la mesa, como ya vieron, no estoy solo. Estoy muy bien acompañado. Muy bien acompañado. A mi derecha, su izquierda de la pantalla, ya está Walter Horacio Páez. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bien, bien. Lindo, lindo comienzo. Es muy cambiadito el estudio. Hay luces, cámaras. Las luces, la música, luz, cámara, acción. El cartel. El cartel está modificado. Está modificándose el día a poco. Encuentra las siete diferencias. Claro, una foto de hoy y una foto de hace... La semana pasada iban a ver que hay siete diferencias. ¿Te acordás? En el diario venía. El primero que las emboca se gana el cero kilómetro. Vamos a decirlo así. Apúrense. Entonces, Walter Páez no soy yo, sino que está a mi derecha. Ya lo dije. Pero no importa. Déjame ser Walter Páez por un rato. Al ladito mío está Flor La Cuchilópez. Ahora yo soy la Flor La Cuchilópez. Claro. Bien. Nos cambiamos, Flor. Dale, vamos. Cambiémonos de silla. Pará. Te lo solucionamos. Listo. Ahora sí. De nada, ¿eh? De nada, operador querido. Fijate cómo te... Mirá cómo. Y sí, mirá. Ahora sí. Flor Necia López es Flor Necia López. Ah, Valeria. Y yo soy yo. Me tengo que ir ahora. Ahora que es Cristian Abadón. Bueno. Vamos a ir cambiando la silla. Claro. Vamos a ir cambiando la silla. Anda, Cristian. Pero está Flor con nosotros. Eso es verdad. La realidad es que Flor está acá con nosotros. Sí. Buenas noches, Flor. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Escuchás muy bajito vos. Ah, claro. No me escucho nada, pero como... ¿Cuál era el tuyo, Flor? El último, el último, el último. Ahora sí, ahora sí. No sé si jugar con el teléfono con la cámara. Ya estoy, ya estoy. Listo, listo. Estamos bien. Ahí se cruza por cámara. No debe cruzarse por la cámara. Tengo el teléfono de Flor ahora yo. Bien. Hay un par de mensajes que voy a dejar contestarlo más tarde. Después de las 10. Después de las 10. Después de las 10. Sí, después de las 10. Espalda un rato más. Porque pueden venir. Llegó el delivery. Ah, no, no. No, no. Es otra cosa. Estos mensajes que estoy viendo son de otra cosa. Son diferentes. Qué grande, veá. ¿Quién habrá toqueteado? Me encanta, ahora sí. ¿Quién habrá toqueteado el micrófono? ¿No? No sabemos qué pasó. No sabemos quién toqueteó el micrófono. ¿Quién juega con los micrófonos de noche? Habría que averiguarte. Hay cámaras por todo lado. Las cámaras no captan nada, loco. No sirven para nada. Debo decir. Bueno, para la transmisión de Twitch más o menos está saliendo. Vino Vale, ¿eh? No es un holograma, no es una foto. Acá, mirá, pongo la mano, me da el saludo en su cámara. Vino Vale, después de mucho tiempo. A la estratosfera. Muy buena noche. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui. Mirá, ahí. Saludá a la cámara 3. 3, acá. O a la 4. ¿Cuántas cámaras tenemos? No sé. Esto es como el gran normal. 5 veces. Esto es como el gran normal. Mirá qué lindo que se ve aparte. Ahí. ¿Ah, mirá? Mirá para ahí. Sí, ahí, acá. Claro, si miro así. No, vos mirá para acá. Hola. Hola, gente, ¿cómo andan? ¿Estamos bien? Ahí está, muy bien. Estamos bien. Frío, vale, como decíamos. Sí, tranquilo. La ciudad fría hoy a la mañana. Moto, auto. Auto. Auto, claro. Y sí, hoy la moto está complicada para las mañanas tempraneras. Y va a estar complicado. Y va a seguir el frío. Bueno, en un rato nos vas a dar el pronóstico, ¿vale? El pronóstico extendido para que sepan qué hacer el fin de semana, si va a llover o no, si va a ser frío. Con qué ropa salir. Eso es importantísimo, porque uno debe salir con ropa. ¿Qué cantidad de ropa? Alguna, por lo menos. ¿Qué cantidad y cómo la lo que has? Alguna, alguna. Bueno, por lo que veo, Flor, va a hacer una columna muy interesante sobre las elecciones del fin de semana. Sí, sí. Muy bien, estuvo curioso. Y yo voy a hablar sobre la frustración, me parece. Voy a hablar sobre la frustración. Qué tema, Juan. Qué tema, eh. Qué tema. Aparte soy un experto en eso. No, no, por eso te iba a decir, y justo a vos. Puedo dar ejemplo, puedo dar ejemplo, así que voy a hablar largo y tendido de la frustración. Bueno, qué lindo tema, eh. Lindo tema. No, Flor, comentanos un poquito de qué vas a hablar. Sobre la frustración en los niños. Cómo detectarla y cómo ir ayudándolos, enseñándoles para que en adultez no les cueste mucho más. Porque quien no lo soluciona en la niñez, en el adulto, después terapia no te va a alcanzar. Totalmente. O sí, pero tenés que gastar mucha plata y mucho tiempo. Estaría bueno solucionarlo antes. Claro, agarrarlo a tiempo. Agarrarlo a tiempo. Hay que agarrarlo a tiempo. No, muy bueno, muy lindo tema. Muy interesante el tema que va a tocar Flor el día de hoy, eh. Muy bien. También tenemos las valenotis, porque ve unos papeles. No pregunto por mí, sino por mí los papeles. Cada vez más, chico. Pero no es cuaderno. Antes era el cuaderno, cambiamos hojitas del cuaderno. Porque ya lo retiene en su memoria, digamos. Vale ya lo trae atrás armado, ya lo sabe así, de taquito. Está confiada. Aparte no encontré el cuaderno. Entonces, bueno, no queda otra que buscar las hojas. Pequeño detalle. Y claro, ¿hace cuánto que no viene? Es claro. Pasó factura a Vali, eh. Pasó factura a Vali. No, no lo encontré. Estoy igual. ¿Se puede pasar lista? Pase lista. Florencia. Presente. Bien, presente. Valeria. Presente. Bien. Juan, presente. Cristian. Sí, sí, acá. Cristian. Atornillado. Presente. Presente, bien. Marisa. El DJ Cristian. Marisa no. Todavía está con licencia, Marisa. Marisa no. Pero está en el país. Avisó que no va a seguir en el programa, por lo menos en los próximos meses. Porque por cuestiones, sí. Se cambió de escuela. De agenda. Por cuestiones de agenda tiene que atender otros temas. Bien. Así que, bueno, ya sabés, creo que ya lo contó, que está estudiando psicología. Y bueno, justo a esa hora tiene que cursar. Y no puede venir los jueves. Les mandamos un beso muy grande a la profe, que debe estar en realidad en la facultad. Pero bueno. Pero queda para el podcast. Queda para el podcast. Flor, tenemos podcast. Yo estuve viendo el otro día. Está muy bueno el podcast, la verdad, debo decirlo. Tengo que felicitar a la producción, a Cristian, que los está subiendo cuando encuentra un momento. Un momento libre. Y está, la verdad, que me encantó. Toda la ética. Me encanta cómo está la estratosfera este año. Así que, para disfrutarlos. Están en la página, donde para mí me llegaron por la vía, digamos, directa para el grupo del programa. Sí, están en la página. Públicamente. En la página. www.radiomdq.com Luego te vas, por supuesto, a elegir la producción que quieras. Del programa que quieras. Entras y está la lista de videos y de podcast en audio también. Y si no, en youtube.com barra punto rabiomdq. Excelente. Me encantó ese. Vi también el de fumate la semana pasada, el viernes pasado, que me encantó. También estuvo muy bueno. Flor manejó las cosas de manera impecable. La verdad. Las tenía a Galia y a Valeria acomodaditas en el cuadro. Estaban perfectas. Estaban perfectas, ¿verdad? No, buenísima. Impresionante, impresionante. Me encantó. Fumate, que también está ahí en la página para recuperar, rememorar, volver a ver o ver por primera vez el programita. A destiempo, pero igual, son atemporales. Para disfrutarlo cuando quieras. Y pasar un buen rato en cualquier momento de la semana. Así que, anda, metete a www.radioemdq.com y conocenos. Conocés todos los programas y las ofertas que tenemos para darte a vos estos servicios, estas cosas hermosas que hacemos estos programas, estas producciones tan lindas. De acá, de la ciudad de Mar del Plata. De la ciudad de Mar del Plata con el corazón en el barrio Rivadavia, aunque le abrimos los brazos a todos los barrios de la ciudad. Es más, hay un programa que se llama El Barrio y sus Realidades, que justamente tiene que ver con eso. Y los invitamos a que los conozcan allí también en nuestra página en www.radioemdq.com. Se enteran el día que salen en vivo y, de paso, ven un poquito. En el podcast ven un poquito a ver qué les parece, qué momento les gusta, porque también se hace, se estila mucho eso ahora, ¿no? Elegir fragmentos de programas. Dicen, no sé, me gusta tal momento, me gusta, no sé, las Valenotis, ves un poquito de las Valenotis. Después picás con otro programa, vas con Exceso de Realidad. Me gusta la columna de Daniela, de Dani, que es siempre genial. Y la ves un poquito también. Y después te enganchás y ves a todo el equipo de Exceso de Realidad, a Marcos, a Sergio. Y pasás un buen rato también. El deportista Marcos, en la remera de Belgrano. El más deportista de todos, el más deportista de todos, por lo menos el más fanático del fútbol. Ahí, cabeza a cabeza con Vale, que Vale yo sé que también le gusta el fútbol bastante. Sigue mucho y quería haber sufrido el domingo, como todo el pueblo bostero. Me lo tenías que hacer acordar. Vos sabés que estaba por apagar la tele. Dije, porque terminé de tomar los mates, ya el último rato ni lo vi, empecé a hacer otras cosas. ¿Qué hace el tiempo? Me acordé que tenía el partido. Me iba a poner a lavar los pisos, la verdad. No le estaba dando pelota. La mitad del segundo tiempo ni le digo, la que va a ir, ya cero a cero, un embole, se cagan a patada, protestan, ya está, listo. Y no va que de repente veo que se están cagando a trompadas todos. Dije, me perdí el mejor momento. Fue el mejor momento del partido. Hubiesen empezado por acá. Claro, claro. Y volaban patadas. Una piña, había como 700, perdón, titanes en el ring. Titán en una bataola impresionante. Vos sabés que me pasó lo mismo. Y ahí me acordé de Vale. Uy, digo, Vale debe estar viendo esto. Sí, bronca tenía. Bronca. Bronca. Porque peor hicieron burla los de River a los de Boca. Y bueno, siempre, siempre se hace ese. El que gana burla, el que pierde. No hay respeto ahí. Fue muy llamativo tanta locura. Ahora hay respeto. Pero en otras oportunidades fue al revés. Claro. Al revés, la barán. Siempre pasa. Siempre pasa. Lo que sí vi como que se zarparon un poquito. Porque ahí vi trompadas. Sí, sí, se pudrió de verdad. De verdad que se pudrió un poquito más que otras veces. Se han agarrado. Pero por lo general son empujones. Gesticulaciones. Vení que te mato. Te espero afuera. Viste, qué sé yo. Uno sale corriendo para el vestuario. Ay, lo fue a buscar, lo fue a buscar. Pero todo medio humo. El otro día hubo un reparto para todo. Volaban las piñas, las patadas. Mientras, el colombiano de River, Borja, el que hizo el gol. Estaba ardezando. Estaba en otro lado. Estaba en otro universo señalando a Dios y festejando su gol. Festejando su gol. Es más, se puso una remera que decía Dios. Sí. Gracias, Dios. Nada que ver. Mientras atrás estaba el infierno. El infierno. El infierno, el apocalipsis. Y el tipo estaba. Fue muy gracioso. Me causó mucha gracia. Me salvó. Ahí sí le digo la parte. Vos podés creer que yo me pasó lo mismo. Lo veía el colombiano y digo, no. Yo lloraba de risa. Sí, yo me reía. Estaba en otro mundo. Muy bizarro todo. Fue bizarrísimo, muy bizarrísimo. Pero muy mal. No tienen que hacer esas cosas. No tienen que hacer esas cosas. Los deportistas que... ¿Presar? Sí. Ah, golpean. De esa manera. Porque después, sobre todo los pibes más jóvenes, pibes más jóvenes, miran y después repiten y hacen lo mismo en la escuela. El otro día cargan al compañerito. El compañerito vio que como sus ídolos se caen a trompadeles. Está habilitado también a reaccionar de la misma manera. Hay que pensar un poco más de manera adulta. Eso también me llamó la atención. ¿Cómo el fútbol infantiliza a las personas? Podríamos estar... Sí, sí. Bueno, en el tumulto ese... Nos pone un punto infantil. Fíjate que se arma... Un poco no. Es una pelea de secundaria. Vi adulto a Romero porque fue a increpar al de River y festejó. Claro. Lo veo bien eso. Eso de festejar. Claro. Hay tipos grandes como para hacer semejantes pavades, ¿no? Bueno, no diría una frase que me decían de chicos. Ya demasiado grandes. Estás grandes, sí. Con pelos. Claro. A eso voy. Como para hacer ciertas chiquilinas. Exactamente. Son adultos mayores. Son adultos. Son jóvenes adultos. Todos los futbolistas saben. Están acostumbrados, ¿no? En el primer partido de fútbol que juegan con 80.000 personas. Y cámaras por todas. De escuela, de chicos. Por eso. Supuestamente algo tienen que haber aprendido. Les tienen que haber enseñado. Igual siempre Boca-River fue más para piña que hubiera un partido. Vamos a cerrar. Claro. Pero una cosa son las discusiones. Y no solamente eso, sino que afuera de la cancha también. Hubo lío. Hubo lío afuera de la cancha por la sobreventa. Hubo una sobreventa de entradas, al parecer. Bueno, siempre. Cosas que nunca cambiaron. El clásico acá. Está bien, pero siempre se habla más lío del Boca-River. Porque puede ser capaz que Racing... Independiente. Y no hay tanto que rombo como el clásico que realmente sí. Que también es un partido. Es un partido. Hay que bajar un poco las revoluciones. Hay que bajar un poquito las revoluciones. Así que no quería traer mucho el tema, pero bueno, me acordé. Me acordé. O sea, tocamos el momento deportivo. Tenemos que poner este ejemplo, ¿ves? Ahora, afuera... Afuera va a saber. Pasó el momento deportivo en la estratosfera. Ahí está. Ahí está. Sí, señores y señores. Tenemos muchas cosas también. Tenemos el Walter Rock. No lo habíamos presentado. Sí, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Después de un partidito, viene un momento de... Vamos a conocer una banda de Bielorrusia. Una banda bielorrusa, de la Rusia blanca. Sí, sí, sí. Así que de la ex-URSS. Esta banda en sí despotrica un poco contra la anterior pasado soviética. Claro, el pasado soviético. Un comunista, mejor dicho. Así que bueno, vamos a escuchar algo sobre el comunismo. Me encanta. Me encanta porque también es la lectura de la... De la sociedad de hoy. De esa generación. De la generación que por ahí vivió de otra forma. La caída del muro y del comunismo. Así que bueno, escucharemos eso. También vamos a ver un par de recitales que se van a dar próximamente. Anotamos. Algunos discos, algunos cumpleaños y alguna pelotudema. Me encanta, me encanta. Sobre todo lo de la pelotudez. Sí. Lo de la pelotudez va a quedar ahí pendiente. Tenemos por... Vamos a hablar un poquito de lo que van a ser el nuevo capítulo de elecciones. Nuevo capítulo de elecciones en las provincias. Cómo me encanta. Hay fechas suspendidas. Sí, sí, sí. Hay dos partidos suspendidos. No tengo que decir. No solo en el fútbol pasa la trapizonda. Pero no fue el árbitro. Parece que fue la AFA, ¿no? Digamos. Desde el bar le bajaron el pulgar. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Y de las que sí se van a poder realizar este próximo domingo. Esperemos que no sigan suspendiendo partidos. Por ahora no hay más suspensiones. No, no. Hay dos partidos. Viste que todo el tiempo cambia. Todo el tiempo hay alguna cautelar. Alguien que saca una pum y te voltearon un candidato. Te pusieron otro. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Y de las intromisiones del Poder Judicial en la democracia. Nada más y nada menos. Tremendo. 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 También tenemos consigna. Hoy estamos completos. Cartón lleno. Hoy tenemos de todo. Bien, bien. Sí, tenemos consigna. Hacía rato, ¿eh? Una buena consigna. Hacía rato que no teníamos el programa súper completo como lo tenemos hoy. Así que estamos muy contentos, contentas, contentes. Y arrancamos con la consigna directamente. Ahí va. Flor. Consigna de la noche. Vale, se está durmiendo. Lugares donde te atendieron muy mal. Sí, por favor, ¿eh? Lugares donde te atendieron muy mal. Bien. O sea, te atendieron para el OJETE. Eso te iba a preguntar. Bien mal. Cualquier lugar. Cualquier lugar. Donde sea. Almacén. No importa el lugar. Clínica también. Cualquier lugar. ¿Cualquier lugar? ¿En serio? Y ahora ya digo, dale. 2, 2, 3, 5, 38, 54, 38. Empezá a responder la consigna. Y si no, otra vez del chat, del Twitch, del stream. Sí, del stream del Twitch que lo tenemos ahí. No lo vemos en la pantalla, pero ustedes sí lo van a ver. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se lo vean fácil con un nombrecito, un mail y ya, un nickname, un mail y ya pueden empezar a contestar la consigna de hoy para, quién sabe, ganarse algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos dar algún regalito. Y, sobre todo, van a escuchar dónde la atendieron tan mal a Vale. La atendieron tan mal que... Que ya quería... Sí, 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 sí. Quería decirlo primero. Cantó primera. ¿Así? Bueno, avisen, avisen cuando quieran que... ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Ya puedo? ¿Ya estamos escuchando? ¿Todo oído? Ah, listo, en mi momento. Bueno, la clínica que está acá en Jujuy y Colón. ¿La porredones? Sí. Sí, la de las 3 horas. Esa. ¿La de cuántas? 3 horas. 3 horas de espera. 4 horas, hombre. Sí, sí. Bueno, fue la... Contá, ¿qué fue lo que sucedió? Claro, ¿por qué? Te atendió muy mal. Empecé con una gripe. Una gripe siña. Sí. Me fui... Ah, en la guardia. ¿Te atendieron en la guardia? En la guardia. Te dijeron, vos tenés una gripe. Sí, quedaste ahí, no pasa nada. Que no pasa nada, casi me desmayo, me empezó a faltar el aire. Fui... ¿Todo en la guardia o ya estabas? Todo en la guardia. Sí. En la guardia. Ya había visto un médico aparte. Ajá. Entonces me iban a poner, ¿cómo es? Oxígeno. Sí. Y nada, estaba ahí esperando. Viene el de seguridad y me dice, ya te van a atender, pero igual tranquila vos. ¿El de seguridad? Sí. Tranquila, le digo, llamé a un médico que me desmayo acá. Entre todo eso estaba mi familia tratando de ver que ya me atendieron porque, verdad, me caía, me desmayo, me empezó a faltar el aire. Y me tuvieron sin más o menos dos, una hora, dos ahí sentada. Qué feo, qué feo. Y nunca más. Es un momento muy choto, un momento muy choto, la verdad. Sí, la verdad. Muy mal por la clínica. Ni siquiera se asomó un enfermero ahí en decir, bueno, espera, no, nada. Un poco más. El de seguridad, ¿qué hay? Te llevas a la casa para darte una mano, me darte un vaso de agua. O sea, una bárbara. Qué feo, qué feo. Es el lugar nunca más. Ni bar de salud que te atiendan mal. Sí, es. Es un mejor. Bueno, otro lugar. Igual, las guardias de esa clínica de la que he ocurrido últimamente son tres horas mínimas. Es muy frecuente, Wally, últimamente. Sí, 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 últimamente sí. Este último año sí. Patea todas las clínicas, Wally. Ahora, sí, pero si vas a la guardia, por ejemplo, yo he ido a la guardia de la Belgrano y en media hora, una hora, me atienden como... Sí, sí. Y no allá que me tuvieron más o menos horas. Bueno, en la HPC también me han atendido largo, dos horas y media, por ejemplo. Pero tu queja, Wally, va para la clínica Puerreda. Exactamente. Ahí te atendieron muy mal. Hasta le digo más, hasta llegué a poner abogado. Fíjense. Uh, mirá, te voy a dar un mate para que no me pongas un abogado a mí. Sí, un abogado. Claro, que ya me dijeron que es por mala, ¿cómo se dice? Mala praxis. Mala praxis. La atendieron mal, la atendieron mal a Valé. Exactamente. Urgente. Y por culpa de ellos, tuve internada y me agarró neumonía. Te empeoraron el cuadro por no atenderte a ti. Cuando me atendieron, me dice la enfermera, no, no pasa nada, anda a tu casa. Me mandaron a mi casa, estuve peor, en dos semanas, la ambulancia me vuelve a trasladar y ya directamente me dijo, ¿a cuál vamos? Vamos a otra, le digo. Claro, ahí no voy más. No, me llevaron a Belgrano y enseguida me atendieron. Pero eran, viste como las películas cuando corren, si traías esto, era impresionante. Te reconocieron, te reconocieron. Sí, yo sabía que tenía abogado. Esta mete juicio. Esta mete juicio atenderá. No, no, aparte la pasó mal en el otro nosocomio. Claro. Por eso te digo, no piso más. Muy bien. Muy bien, bueno, anotado. Anotado. Entra en la lista. Wally, tu lugar donde te atendieron muy mal. El lugar donde me atendieron mal, una vez, pero hace muchos años, entro a un café, apenas me senté, ya vino el mozo, ¿qué te va a servir? Déjame leer la carta. Ya arrancaste mal. Ya arrancamos mal. Y después, bueno, le hicimos el pedido con la otra persona que estábamos y todo, medio tirando el café, las cosas, la verdad, una mala onda. Sí, sí. Te dan a la Jani propina, ¿no? ¿Qué propina? Olvidate. El café está Santiago del Estero y Bolívar. Ah, fui de la esquina. Les a mí. Pero esto te fue hace siglo pasado. Claro, te preocupes. Está bien, está bien. No creo que haya durado mucho el mozo. Sí, no, la de la esquina, ¿no? Sí, les a mí, les a mí. Bueno, te cuento algo así enseguida. No, 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 fui con mi hermano, un amigo, la novia, y el dueño agarró una silla y nos sacó corriendo. Dijo a ustedes, no los quiero acá. ¿Por qué? Llamamos a la policía, todos. No me acuerdo mucho qué pasó. Hiciste que le estaba a mí, la partida de boca arriba. No, no sé. Nos vamos a sentar, viene la camarera y dice, chicos, ustedes no pueden estar acá. Perdón. Bueno, el derecho de admisión. Derecho de admisión. Sí, sí, bueno, listo, nos levantamos. Volvimos, les quisimos explicar qué pasó. No, dice, no, no los quiero acá, no sé qué. Sé que agarra la silla y nos saca. Qué feo. Y viene, llamamos a la policía, dijo que le podemos hacer la denuncia. Sí. Y fue. Por mala praxis. Le hicimos la denuncia, sí. Otra más. ¿Cuánta denuncia por mala praxis tenés en este momento? Y tengo dos. Toda la Corte Suprema está en este momento analizando. Aparte de eso, fue peor que la clínica, está bien, comprometió su salud, pero fue mucho peor. Te rajaron de un barco sin hacer nada y ella dijo que había la clínica. Ah, Matías le quisieron. Sí. Bueno, por lo menos en la porreón te abrieron la puerta. Claro, te estuvieron ahí sentada un par de horas. Acá ni. Sacar la denuncia de corredor. Lograron sacar de plata, por lo menos. O sea que, bueno, quilombo. Estaba Pablo, no sé si te acordás de Pablo, el amigo Matías. Bueno, a él también le revolvieron la... Bueno, pero a Matías y al Peque. Sí, el Peque, sí. No, no, fue algo... Me quedó para la historia, ¿no? Ahora eso sí, paso por la vereda de frente y no tampoco, nunca más entré. No será un café, Wally. No probaste a ir otra vez a ver, hola, hoy me aceptás. No, ¿sabés si está vivo? Yo qué sé, será, pasó un par de años atrás, sí. Yo entraría con la silla. No es un café, no es un cortado, pero vamos a tratar de... Compensar la situación. Sí, compensar ese maltrato del café y le vamos a dar un matecito. Que creo que funciona bastante bien. ¿Vos, Juan? Yo, el otro día, no voy a decir que fue la peor que me atendieron, pero sí que tengo un par de cosas para contar. Te molestó. Fui a renovar el registro. Sí. Que el registro... De conducir. Sí, de conducir. Que me dio al pedo porque yo ando en bicicleta, pero bueno... Nunca se me rodea. Yo me quedé pensando... Es necesario tenerlo igual. Es necesario, mirá si... En algún momento en mi vida tuve un coche y saqué el registro y ahí quedó y viste esos trámites que decís, bueno, si no me cuesta nada... Pero mirá si Valle hoy sale en pedo y tenés que manejar vos. Claro, por cualquiera... Juan, no me lo presás. Me llego a ganar un cero kilómetro y ¿qué hago? Claro. Bueno, no lo puedo manejar. Llama, mandá la consigna. Entonces, no fui a renovar. No fui a renovar acá Moreno y La Pampa. Sí, acá cerquita. La cámara. Acá cerquita, exactamente. ¿Vieron cómo es? Primero tenés que sacar el turno online. Vos sacás el turno online. Bueno, cuando llegué, la computadora estaba apagada. Había gente esperando con computadora apagada. Sí. Se le habrá caído el sistema. Todos esperando afuera de los lugares donde la tienda, las oficinitas cerradas. No, estaban almorzando. Aquí, para almorzar, cortan la cama. Pero no almorzando. Mira, mira. Mira, caótico. Cayeron los hijos de los que trabajan ahí, con mochilas, todos caían ahí. Ah, tranqui. Estaban en su casa. Sí. Fue muy bizarro. Pero bueno, va allí. Trabajan online desde ahí la casa. Sí. Digamos, algo así. Tal cual. Y aparte, el hecho de desconectar la pantalla al pedo, porque después la conectaron y estaban los turnos a las horas que tenían que estar. Son unos turnos bárbaros. Para que la gente no se queje, debe ser. O vos decí, no sé, ahí no me entienden. Era medio al pedo. Igual se quejaba la gente porque llegás, obviamente. No hay nada. Ni horario. Estás desenchufando el coso. Y aparte de tener el número. Y el turno. Tenés el turno a tal hora que decís, ¿qué pasa? Bueno. Eso, hasta ahí, no pasa nada. Bueno. Uno. Después, se empieza a generar un clima tipo partido River Boca, que uno dice, che, no está atendiendo a nadie. Y el otro pone una cara diciendo. Empiezan a agitarse. No, viste lo que son, claro. Se empiezan a agitar y siempre hay uno que es el que agita más. Sí. No, no fui yo, nada. Yo estaba, no estaba. Es más, digo, si hay mucho más quilombo de 10, 15 minutos, 20 minutos o mucho, me voy a la mierda de total si ando en bicicleta. No necesito. Ya fue. Va otro día. Siempre hay uno que boquea, boquea y que después, cuando lo atienden. Se queda calladito. Se queda. Se queda. Se queda contento y como si nada. Y te saluda. Chao, chicos. Los saluda Barro en vez de putear a la noche. Sí. Que tenga lindo vida. Esa es buenísima. No, me atendieron Barro. Esa es buenísima. Pero si no se estaba puteando hace cinco minutos. Esa es buenísima. ¿Qué iba a llamar de defensa al consumidor? El tipo estaba sacado. Quería hablar con el intendente. Por eso el país está como en tazo. Los argentinos somos así. Como lo atienden, como lo hicieron bastante rápido. Divino. El tipo se fue con una sonrisa, oreja, oreja. Chao, chao, gente, chao. Sin nada. El país empezó a funcionar. Bueno, bueno, bueno. Y no es la primera vez que pasa. He visto mucho Argento que reacciona de esa manera. Que la super agita, sube la espuma con todo. Y de repente cuando soluciona lo suyo. Chao. Se la vea en pleno quilombo. Se pone de lado. Sí, 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 sí. Así que más que me atendieron mal es eso. Después, atención pública. O sea, lo que hablábamos con Flor antes de empezar el programa. Claro, la gente que labura ahí, labura seis horas, ocho horas. Siempre haciendo lo mismo. Ya se sabe en toda memoria. Están un poco cansados. Uno que va cada cinco años a renovar. No te sabés de memoria dónde tenés que ir, el papel que tenés que... Si preguntás algo, te ladran. Te miran como diciendo, me estás faltando. Y la médica, una chica joven. Esto sí me llamó. Una chica joven. Re joven. Parecía que tenía ochenta años. Te atendía con una cara de orto y... Mal, mal. Te atendía como... Ni te miraba. Ni miraba. Lo que sí despachaba rápido. Así que anden con cuidado a la calle porque le han... Por lo menos el día que yo fui, le han dado la veña a cualquier persona que... Tendría que ir ahí. Igual y te lo recomiendo. Ahí me dieron a mí el mío. No, no, no. Voy sin lentes allá. Chau, chau. No, no. Ahí está. Listo. Me hice mi descargo. Está bien. Genial. Vamos haciendo una lista. O sea, hoy deberíamos hacer una lista con esto. Deberíamos hacer una listita, sí. A mí donde me atendieron mal fue en una... En un todo suelto. Que antes era almacén. Es la misma chica y en el almacén también lo atendía muy mal. Es... Sí, ¿qué querés? Pero para. A mí me decís hoy. Te dije buen día. Ay, es horrible. Sí, sí, ¿qué querés? Así era. Sí, ¿qué querés? ¿Qué querés? Ya está, obviamente. Ladarando. Sí. Y siempre una cara de culo, pobre nina. Aguanté. Si no te gusta, te va. O sea, si no te gusta... No, lo peor es que cambió de rubro. Tenía almacén y puso todo suelto. Pero sigue atendiendo a ella. Está vacío, claramente. Claro, no. Pero si digo, si no te gusta... No al que entra, ¿no? Si no te gusta estar ahí, te vas de trabajo y listo. Te vas. Porque ¿sabés lo que pasa? Que tampoco te entra gente con esa cara y pera. Por más... Por esa cantidad de rubro. Por más que cambie de rubro. No, pero no. Es un problema de eso. Es un problema de aire. Mirá cuando pongas el consultorio de psicología. No. No. Pégate un tiro. Claro. Consigna de la noche, entonces. Lugares donde te atendieron muy mal. Comunicate con nosotros al 2235 38 54 38. O a través del chat del stream del Twitch. Muy bien, Flori. Arroba.radio.medecu. En las redes sociales. En Instagram y en Facebook. Estamos muy activos. Así que mándennos por esas vías también. Por privado. Por lo que sea. Coméntenos. Y tengo una más. Fotos. Tengo una más. Le iba a tocar al operador. No lo quieren dejar hablar al operador. Pero tú me acordés. Tengo una más. Hay un complot acá. No lo quieren... Dale, dale. Una más. Dale. Listo, listo. A ver. Así fueron a comer y los atendieron. O sea, que la camarera está encima tuyo sacándote la comida. Ah, eso sí. También. Es feo. La parrilla. Una parrilla libre. Cualquier persona que se me acerca el plato de comida no termina bien. Se le tirás a la yogulada. En mi caso no me pasó. El puchillo entre los dientes. Es igual, ¿eh? Allá está. No, ¿viste? De afuera del termo. Sí, sí pasa. Que te van sacando las cosas y vas a ir a un par. Pero no termina de comer. ¿Viste que la parrilla libre? A mí me hicieron con la cerveza el otro día, que es peor. Ah, no. La bebida no se toca. No se toca. No. No se toca. Y tenía un poquito. Ah, sí. Viene y te lo sacan. Es feo, feo. Es feo. Está la parrilla que te pone en la... ¿Cómo es? Parrilla libre. No, que te pone en el... El bracero. El bracero. Y está la otra que viene con un platito. La camarera cada dos minutos. Necesitas algo. Tipo pizza libre. Necesitas algo. Claro. Entonces, te estás comiendo, te necesitas algo y un poco... Bueno, empezá. Un poquito de pollo te trae. Después... Y no terminás de comer, que te va sacando. Te va cambiando. O sea, no terminás de disfrutar lo que... Y en un momento dije, disculpa, ¿me podés dejar comer? Le digo, dejá que termine. No dejaba que se enfríe. Claro. Pero te voy a buscar otro. No, no, no. Quiero comer este pedazo. Quiero comer. Puntos. Claro. Es como que me lo cambiaba. Entonces venía siempre con un pedazo de plato. Claro, ella pensaba que querías más calentito, digamos. Y las horas... Que no se lo enfríe. Dejame comer, por favor. Lo estoy dejando enfriar. Sí. Justo cuando está a punto... Te lo retiran. Te sacan y te traen otro... No. Dije, no, dejáme comer, flaca. Todo bien, le digo. Después no vino más. Yo estaba camarera. Y no pasé que se oma de hambre. Ah, sí, te dije. Ah, sí. A ver, comete todo frío. Exactamente. Bueno, ahora sí. Vale, va a ir sumando para lo que queda de la noche. Operador, por allá. ¿Qué lugar? Ahora sí. Sí, finalmente. Llegó tu turno. Un buen momento. ¿Que me atendieron para el orto? Sí. Sí. Sacando este programa. Sacando este programa. Sí, acá no vale. Hola, Manny. Ahí está. Ahí está DJ... ¿Qué es eso? Sí, Nico. Billón, Billóni, Billani. ¿Cómo es? Billóni. Sos igual, ¿eh? Sos igual. Ahí está, la sonrisa. Faltaba la sonrisa. Nosotros también lo podemos hacer, fíjense. Igualito, igualito. Es el DJ Billóni. Bueno, ¿dónde me atendieron para el orto? Me acuerdo que fui a hacer un trámite a la FIP y una señora... Corté la música, como le puse mucho... Fui al trámite a la FIP y la señora... Llevo a una señora, llevo acompañada a una señora, que tenía el documento duplicado con otra persona. Y nos trató re mal, como si la culpa fuera nuestra, que el mismo sistema del Estado nos había dado un documento duplicado, ni siquiera, los dos tenían... Me trató re mal, la señora se llamaba Mari. Recuerdo el nombre, Morocha, de Lentes, y estaba en la FIP número 2 acá en Mar del Plata. Ah, la mandaste, la requemaste. Sí, más vale. Ya se debe haber jubilado. Ah, bueno. Le mandamos un mes. Y era gorila. Peor. Era gorila. Peor todavía. Sí, sí, era gorila. Ahí está, una mala experiencia en la FIP. Es una mala experiencia en la FIP. Y nunca son buenas, pero bueno. Era FIP, sí. Yo tuve una buena en la FIP. Mirá, tomá. Epa. Sí. Una privilegiada. Sí. Entré, fui a resolver un tema, me ayudaron muy bien, no sabía cómo hacerlo, el chico se ofreció, me ayudó, me ayudó a completar, entré saliendo segundo. Muy bien, muy bien. No, ¿ves? También es cuestión de suerte, por ahí justo te toca... Claro. Con el cuchillo entre los dientes. Exactamente, exactamente. Falcón. ¿Me vas a ayudar? Hay algunos que atienden mejor. Otros no. Me acuerdo un amigo que le tenían que extraer sangre para no sé qué... Para la colima, me parece que fue. Exacto. Es Wally, es Wally que estoy hablando. Contala, contala un cachito. No, es genial. Cuando te revisaban, vos tenías que hacerte previo a la... A la colima. A la colima, ¿no? Te revisaban. Y bueno, cola para esto, para lo otro, la vista. Te sacan sangre el primer día. Claro. En una mesa había tres mujeres, tres enfermeras, colegas, ¿no? Y otro enfermero, un hombre. El tipo, yo lo venía mirando desde la fila, 10, 15 personas antes. Tipo, tranquilo, sacaba. Vos veías las mujeres, principalmente una, y era una carnicería, sí. Una máquina de coser con la aguja. No va, que me toca el turno a mí, se levanta el chico que estaba con esta señora. Con la peor. Con la peor. Me siento, apoyo el brazo, y ya me estaba por poner la banda, ¿no? No va, y con el hombre se va el muchacho. Salté enseguida y me cambié. Se libera el espacio del hombre, que venía laburando tranquilo, y vos te lanzaste para él. Me cambié de asiento. El que estaba atrás mío... Le tocó la peor. Te odió. Bueno, la mujer le sacó rápido sangre, y cuando le saca la aguja, no le puso el algodón enseguida, y salió el chorro de sangre. O el grito del pibe, ¡ah! La cabeza sobre la mesa. Se desmayó. Se desmayó. Así que, y yo mientras tanto, el tipo lo más piola. Claro, el tipo sabía. El tipo sabía. La mujer no tenía mucha experiencia. No, la mujer sí, tendría porque era una señora grande, pero cero onda. No tenía ganas. No tenía ganas. Claro, aparte, vos calculá que cuando revisaban a... Era mucha gente. Sí, sí, calculá más de mil pibes. Bardo total. Quilombo. Pero pobre muchacho, ¿cómo se debe acordar de vos en este momento? Si es hijo de que se me cambió justo de lugar y me dejó a la enfermera asesina. Pero después la pagué, después la pagué, Juan. Bueno, bueno. Pero eso, bueno, porque después, como yo me salvaba por la vista, te dan otra inyección y bueno, en la nalga. El otro enfermero tiene teléfono, bueno, lo agarra el marinero. Al guardia ahí. Un guardia que siempre que está anotando todos los papeles, ¿viste? Seguí vacunando vos en el hijo. Ahora, Luis dice, es fácil. Le golpeás así un poco y le clavás la aguja. El flaco me pidió perdón, pero después me fui con una... Sí, y un moretón durante una semana y después... Así que la pagué, zafé de un lado, pero la pagué por el otro. Saliste uno a uno. No, no, no. Como River Boca fue. Bueno, la colima entonces no atendía muy bien. No, por menos mal que la sacaron. Ahí está, tenés muchas consignas, Flor. Hay un montón. Esperamos que del otro lado se prendan también quienes estén escuchando y nos manden al 2, 2, 3, 5, 3, 8, 5, 4, 38 o al chat del stream del Twitch por .radioebq.com. Me pueden poner ahí su experiencia, la experiencia que hayan tenido en un lugar donde los hayan tratado mal, mal, mal. Puede ser gastronómico, puede ser servicio público, puede ser hasta la colimba si estuviste. Puede ser en cualquier lugar. En cualquier lugar. Che, déjame mandar un saludo a Pablo que está escuchando, ¿no? Vamos, Pablo. Así que está en la aula social, escuchando la estratosfera. ¿Ahí atienden bien? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, mandále un comentario, Pablo. Ahí también está mandado saludito, Johnny. Johnny, hola, Johnny. ¿Dónde te atendieron muy mal? Ya tenés que empezar a jugar. Johnny es al revés, él atiende mal. Bueno, pero en este caso, él tiene que responder cómo te atendieron mal. Me quedé así como... Claro, él es el que va mal a los lugares, ¿no? Claro, por más que tengan toda la simpatía del otro lado. No, 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 pues se encuentran... Sí, sí, es al revés. En este caso es al revés. Ya está. Pero le mandamos un beso grande, che. Sin nada de pregunta. Consigna de la noche, donde el lugar que te atendieron muy mal, contanos. 2, 2, 3, 5, 38, 54, 38 o a través del chat. Como hace Johnny que dice, en el Banco Provincia queremos más detalles. Claro, ¿cuál y qué pasó? Por favor, ¿cuál y cómo fue? Bueno, resuminos un poquito el tema. Comuníquense. Ahí está, como está haciendo Johnny, al chat del stream del Twitch de .radioMDQ.com. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a hacer un pequeño corte musical, también dedicado a toda la gente que le gusta el reggae. Porque hoy es el Día Internacional del Reggae, señores y señores. Se cumple un aniversario más del fallecimiento del gran Bob Marley que murió, fíjate vos, en Miami a los 36 añitos. Por un melanoma que le salió en el pie. ¿Producto de? ¿Producto de qué fue? Jugando al fútbol. No se lesionó jugando al fútbol. Una lesión que no le dio mucha bola, se le empezó a complicar hasta que se le complicó demasiado y se lo llevó para el otro lado. La lesión, tremendo, sí. Tremendo. Y muy joven, 36 pirulos apenas. Pero bueno, nada más y nada menos dejó un legado impresionante, inabarcable, que aún hoy sigue generando adeptos y bandas que siguen tocando un género. O sea, cree un género nada más, un género musical súper popular que vamos a disfrutar en esta pausa y en otra más después. Vamos a hacer un poquito con Bob Marley. No merece. Arrancamos con Soul Rebel y ya seguimos con más de la Estratófera. Muy bien, seguimos con la Estratófera. A mí espabeando con la camarita que tenemos en la mesa, me encanta, gracias a la producción. Hay que coordinar un poco. Sí, pasamos un desastre. Estamos probando ahora. Es la primera vez, claro, es la primera vez y la verdad que está muy buena, la vamos a seguir usando. Va a ir con el mate, por ahí la pegamos con el mate y, claro, va a ir viajando. Estaría bueno, tipo, Bob Pro. ¿Qué es eso? Vamos a tratar, pero es un celular, es un poco más complejo, un poco más complejo. Todo lo se puede, loco. Tenemos lo que tenemos y agradecemos, por supuesto. Estamos en la Estratófera. Amigues, esto es punto radio MDQ. Nos podés empezar a mandar mensajitos. Gracias ahí a Ciberfino, a Ciberfino. Fijate vos que nos están mandando ahí unos mensajitos y responde la consigna. Después la vamos a estar repasando, por supuesto. Ariel, querido, un abrazo. Gracias por estar ahí del otro lado. Y a Jere también que mandó un audio en un ratito. Jere, vamos a estar escuchando también, por supuesto. Pueden chatear ahí, úsenlo como si fuera el de Copetel, no hay drama, ¿eh? Chateen entre ustedes, díganse lo que quieran, comenten lo que sea. Me encanta, me encanta que empiece a tener vida el chat del stream del Twitch. Para eso lo pusimos, ¿eh? Estamos pagando, aparte, una dieta importante. Así que úsenlo, úsenlo todo lo que quieran. Ahí se conectó Sorrentina. Un abrazo también para Sorrentina. Y vamos a hablar un poquito... Me está matando el... No sabes a qué cámara mirar, te complicaron eso. Sí, voy a hablar aquella. Vamos a la general, vamos a la general, porque llega el momento de hablar de las elecciones. Y acá, como si fuésemos el Tribunal Supremo, electoral con Flor, vamos a revisar qué fue lo que pasó y lo que pasará este próximo domingo. Cuántas cosas que pasan en materia política en la semana. Y qué poco importantes que son para el grueso de la gente. Verdaderamente los políticos a veces se vuelven un poco termos, ¿no? Se vuelven un poco termos y se alejan de la realidad de las personas, de la gente a pie. Y se enroscan mucho en rencillas por ahí que al común de la gente no les interesa. Este sí, el de las elecciones sí, porque como son obligatorias, todos tenemos que organizar nuestras vidas para el hecho de ir a votar. También hay gente que fue citada para ser fiscales de mesa, para ser presidentes de mesa, están los laburantes del correo, o sea, hay mucho laburo para hacer. También está la gente de la gráfica que tiene que sacar las boletas. Se mueve. Claro, se mueve mucho. Genera trabajo. Entonces, por eso, Corte Suprema Justicia de la Nación, cuatro días antes de las elecciones en San Juan y en Tucumán, agarra un expediente que tenía archivado, empolvado, hace meses, impugna a dos candidatos que eran justamente los que iban a ganar, encenda a las elecciones. Hay tiempo para hacer estas cosas. Tuvieron mucho tiempo. Lo sacan cuatro días antes del acto eleccionario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un ente, digamos, independiente, obviamente como es un poder, poder independiente, pero que está al servicio de los ciudadanos, las ciudadanas, de los argentinos. No hay que complicarle la vida. Eso es lo primero para criticar. Después está la cuestión política de por qué lo sacan en este momento, por qué contra el peronismo, por qué contra los candidatos peronistas, etc. Sí, pero lo básico es eso. Pero lo básico y de las personas, que es lo primero que tiene que pensar alguien que labura en cualquiera de los poderes del Estado, es en no joderle la vida a los habitantes del suelo argentino. Entonces, un montón de gente que, como repasamos recién, tiene que ver con el acto eleccionario, que es la gran mayoría, porque estamos todos obligados a participar, ya sea, como decíamos, como simples votantes, o como presidente de mesa, como fiscales, es como lo que fuere, que cuatro días antes saquen esta resolución, que encima no es una resolución, le fue patear para adelante. Dijeron, todavía no está claro las situaciones. En concreto, las situaciones son la situación de Uñac, que es el gobernador de San Juan, que se considera, desde una manera de ver la situación suya, es que ya no podría volver a presentarse como candidato a la gobernación. Y después está el caso de Juan Manzur, que también es gobernador, en este caso de Tucumán, y va en la lista de su propio partido como vicegobernador. Por motivos que tienen que ver con la constitución de cada una de estas provincias, que decía, supuestamente no les daría el tiempo, ya tuvieron demasiado tiempo en cargos públicos, entonces no podrían volver a reelegir en fórmulas de gobernación y vicegobernación. Bárbaro. Ese amparo, esa denuncia, estuvo realizada desde la oposición hace ya meses. La Corte Suprema no emitió ningún comunicado, lo podría haber hecho la semana pasada, la anterior, el mes pasado lo podría haber hecho. Cuando se emitió la denuncia. Lo hizo cuatro días antes, cuando no hay tiempo para nada. Y tampoco se expidió, no dijo, bueno, Juan Manzur y UNIAC no pueden ir. Que de última se reestructura la boleta y se hacen las elecciones igual. Si ya de plano la Corte Suprema interpreta que no pueden presentarse ninguno, perfecto, listo, ya por lo menos es la resolución. Podemos ir adelante con las elecciones. Después está la discusión de si correspondía o no correspondía, si el Poder Judicial se está entrometiendo donde no debe, etcétera, etcétera. Pero por lo menos dejas aclarada el tema y se llevan a cabo las elecciones. Claro, se continúa. La Corte Suprema dijo que lo tiene que revisar, pero que no puede, evidentemente no se pueden hacer las elecciones. Una trapizonda, eso sí es algo deliberado, querían suspender las elecciones por algún motivo que ellos, no sabrán, por un motivo ideológico, por un motivo de revanchismo, por querer tener mayor participación en los actos eleccionarios, querer marcar el poder, etcétera, etcétera. Tendrán sus razones, todas las razones que vos quieras. Ahora, es una tomadura de pelo a todos los argentinos, es no cumplir con sus funciones, merecen un juicio político sin duda por esta cuestión, por joderle la vida a las personas. Otra cosa, le digo a la Corte Suprema, todavía pueden, mirá, a Rosetti y a Maqueda, le digo, la Rosetti está de viaje por ahí. Sí, porque eso, no tienen tiempo, pero las vacaciones se las toman, las ferias judiciales. Podrían pedir una revisión especial y tratar el tema hasta inclusive el sábado. Y es fácil, no es muy difícil. O sea, si tienen Google, en este momento, si tienen Google, la Corte Suprema y la gente que labura con ellos, pueden solucionar el tema, vamos a darle, ¿cuánto les podemos dar? Dos horas. Dos horas para que se tomen un café. Porque para que este, para que este, no, hasta dos horas laburando es mucho. Un juez de la Corte Suprema, dos horas seguidas laburo es mucho. Vamos a darle dos con una pausa de media hora para tomarse un café. Un café con leche, ahí está. Y unas medialuras, como para que tengan algo en la panza. Bien completo. Bien completo. Porque lo que tienen que hacer es ver, por un lado, bajarse el PDF, de la Constitución de las dos provincias. Tanto de Tucumán como de San Juan. Ahí hay un apartado que está dedicado justamente a cómo se tienen que llevar a cabo las elecciones. Artículo. Y artículo tal que va a decir, el gobernador tiene derecho a presentarse a tantos mandatos, el vicegobernador a tanto, tanto. Si esto no se cumpliera, quedaría listo. Solución número uno. Ya la tienen, ya está. Listo. La pueden sacar. Conta la Constitución. Con eso y con el gobernador lo van, claro, van copiando y pegando, ponen los nombres. Ahí lo está haciendo el operador. El operador mismo le está haciendo laburo a la Corte Suprema de la Asión. No lo puedo creer. Bueno, ahí la pueden, no hace falta leerte toda la Constitución. Vas a la parte justamente que tiene que ver con el tiempo de los mandatos y ya está. Y sacás la resolución, por ejemplo, de la de Tucumán y decís Juan Manzur puede porque lo dice, o no puede porque lo dice el artículo tal. Después haces exactamente la misma, el mismo mecanismo con la de Tucumán. La de San Juan y la de Tucumán. Copias y pegas. Exactamente lo mismo. Copias, pegas, cambias el nombre nada más. Donde dice Manzur, pones Uñac. Y listo, tenés trabajo hecho. Es muy simple. No hay mucho, o sea, no es una resolución, no tienen que ir gente a declarar, no tienen que peritos presentar pruebas y contrapruebas. Si no estarán en el incontro del vamos. no tienen que labrar actas de 600 forzas para tratar de darle peso a las resoluciones. Es una acción muy simple que tiene que ver con leer la Constitución y fijarse el tiempo permitido para presentarse o no a una elección o reelección de un gobernador o un vice que ya estuvieron en cargo. Nada más. Nada más. Sí, sí. O sea, verdaderamente es una tomadura de pelo. Que la cuenten como quieran, pero es gravísimo. Institucionalmente es gravísimo. Es gravísimo y yo calculo que tiene que haber alguna cuestión de fondo que no estamos viendo. Pero en lo práctico es un papelón, es un mochorno. Sí, sí, sí. Esto se lo llevas a cualquier... Sí, en otro país... Te iba a decir un problema a cualquier ciudadano de Apigle que le explicase esto y te dicen, no, lo entendí yo que no sé nada de la cuestión judicial, jurídica, en cuanto a las elecciones y qué sé yo y mucho menos de las constituciones de Tucumán y San Juan. Siempre y cuando... Pero esta cuestión es muy simple. Siempre y cuando tienen que basarse en la constitución. Listo. No, no hay mucho más claro. No hay que llamar a un especialista, no hay que llamar a diez constitucionalistas para que se expidan en el tema. Algunos digan sí porque está apartado, porque el inciso tal... Está escrito ahí, son las reglas, nada más. Tienen que contar los días y ver si llegan o no llegan. Algo muy simple, la empiojaron, aumentan la bronca de la gente, le cagan el domingo a los tucumanos y a los sanjuaninos que iban a votar y a las sanjuaninas y a las tucumanas que iban a votar y que... Y a todos los que estaban... Los laburando, que se ganaron los mando más. a los que tenían que fiscalizar, a los que se prepararon, a los que ya... Quilombo, a las escuelas, todo un quilombo que se podrían haber ahorrado lamentablemente un papelón lo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero tenemos elecciones en otras provincias. Tenemos elecciones en otras provincias. Tuvimos la semana pasada en Misiones, La Rioja y Jujuy. Habíamos dicho que ganaban los... Sí, vamos con los pronósticos, Wally. Ahí está. Bueno, habíamos dicho que los oficialismos llevaban la edad de ganar, ¿no? Eran todos locales. ¿Qué pasó en el PRODE local, local, local? Se dio, exactamente, se dio ganar aún por goleada, aparte, todos los oficialismos. Sí, sí, sí. Cuando leían los resultados, uy, afanaron. Afanaron. El Frente Renovador de la Concordia, el partido de Misiones de Hugo Pazalacua va a ser gobernador, como habíamos dicho. En La Rioja revalidó Roberto Quintela del PJ. En Jujuy revalidó también el oficialismo de la UCR, Carlos Zadir, el delfín de Gerardo Morales, que estuvo en acto de festejo como si hubiese ganado él, obviamente, porque él está lanzado a la presidencia, que sabe que no va a llegar, pero bueno, no importa, él está participando y estuvo Horacio Rodríguez en la reta. Hizo algo bastante increíble Gerardo Morales que era, bueno, por tal manera lógico, al lado de la reta parecía, no sé, Carlitos Balá. Pero casi cualquier cosa al lado de la reta pasa por gracioso, pasa por despierto. Y le tiró un par de chicanas que estuvieron muy graciosas. Estuvo Martín Lusto también y qué sé yo. Le dijo, este va a ser el que te va a suceder a vos, le dijo a la reta. Y la reta puso una cara pues el gano es el candidato pro de... Le pasó una facturita por debajo de la mesa. se le recagó de risa en la cara y la reta como no tiene capacidad de responder rápidamente. No, no es rápido para nada la reta y tiene menos gracia que un clavo quedó pintado. Lo pintó, aprovechó Morales y le pintó un poquito la cara. totalmente. Bueno, el domingo entonces, 14, sí va a haber elecciones. Por ejemplo, en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego va a haber elecciones. El gobernador en ejercicio es el radical kirchnerista Gustavo Melelia. Fijate vos, Raravis, no quedan muchos radicales kirchneristas. Bueno, en Tierra del Fuego. Se llama Frente Unidos Hacemos Futuro. Va a ir por la reelección junto a Mónica Urquiza que es su compañera de fórmula, la que sería vicegobernadora. Los otros candidatos son el radical Pablo Daniel Blanco y Federico Frigerio de Juntos por el Cambio, obviamente. Héctor Tito Stefani junto a Paulino Rossi también va por el PRO. Van a competir internamente, digamos. Después tenemos Republicanos Unidos, Pastora Andrea Almirón de Pauli y Sebastián Galdeano. El Frente de Izquierda de los Trabajadores postula a Lucía Zulma Fernández junto a María Luisa Mesa. Un Frente de Izquierda de los Trabajadores que hizo una muy buena elección en Jujuy el último domingo. Salió tercero, finalmente no pudo llegar al segundo lugar pero hizo una muy buena elección por arriba de los 12 puntos. Vilca, un laburante recolector de residuos, un fenómeno, la verdad, que llegó a hacer esa elección histórica desde el 83 que no ha sido una elección tan importante en una provincia para gobernación el Frente de Izquierda de los Trabajadores así que los saludamos desde aquí. No todo descontento, no todo joven vota a la derecha o a mi ley sino que también se vota el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Lo que pasa es que claro, hay que ver la propaganda que tienen unos y otros, ¿no? Hay esperanza todavía. Hay esperanza todavía, no hay que dejarse comer mucho la cabeza por los medios de comunicación y por las redes sociales sobre todo. A mi ley es como un hay un troleo impresionante. Sí. Yo me metí a Facebook ayer y me salen todos real de mi ley. Ah, mirá. Y yo no tengo absolutamente nada. A mí me pasó lo mismo. No, no puedo creer. Claro, por eso, hay mucho más de eso que de realidad en cuanto a la cuestión de mi ley. Ojo, y ojo también con los candidatos porque recién estuve en una reunión en la que pasó eso. Obviamente no dije nada pero lo digo ahora. Los candidatos creen fehacientemente las encuestas pero lo creen de verdad y es la realidad porque actúan en consecuencia y no habría que ver qué tan reflejo de la realidad es eso. Pero lo creen como una verdad absoluta. Hay una encuesta dando vueltas que dice que X candidato ganó. Sí, sí. Y ya está. Históricamente. Y ya se da como profecía autocumplida. Ya está. Aún sea verdad o mentira si ya te lo crees empezás a actuar en consecuencia de eso y cometés un grave error creo yo. Después se llevan las grandes sorpresas tal cual. Tal cual se quedan pensando che mirá si hubiésemos encarado la campaña de otra forma y no pensando en esto no dándole tanta bola a la encuesta. A la encuesta hay que tomar entre pinzas. Fíjense lo que pasó entonces en Jujuy. Porque otra cosa hace falta tener un aparato importante que por ejemplo fuerzas como la de la libertad avanza no la tienen. ¿Por qué? Una cosa es Capital Federal otra cosa es alguna de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires es importante y el interior. Argentina es grande el interior es enorme y hay muchos lugares donde hace falta que un micro un taxi un remis que te lleven que le aporten no toda la gente vive en calle asfaltada entonces te tenés que movilizar. Son reglas de la democracia y está permitido eso. Si yo conozco gente que va a votar a alguien de mi partido y la estoy militando y qué sé yo y tengo por ejemplo no sé un autito y sé que hay gente mayor que no va a ir a votar si no las van a buscar porque no tienen un mango para pagarse un dedo los voy y los busco y los llevo claro de eso se trata la militancia bueno estos partidos que son muy de capital federal como la libertad avanza no tienen eso en otros lugares y necesitas fiscales para que te vean los pelpas si están o no están si está tu candidato porque si no te lo sacan. He visto un candidato que está haciendo proselitismo entrando en una villa musculosa camiseta musculosa burlando después en un pueblo andando a caballo y con un poncho lamentable la misma persona la misma persona burlando es una historia cómica esa sin duda estoy realmente esperando a ver con qué aparece para divertirme un poco con el tema por eso me llama un poco la atención de gente que sabe de política y que ha militado hace muchos años que sigan cayendo en esta cuestión de bueno ceñirse casi exclusivamente y obsesivamente a lo que pasa con las encuestas a lo que pasa con encuestas que ya les digo no tienen en cuenta muchos factores la Argentina es muy grande si no es Mar del Plata es muy grande tenemos una barriada grandísima muy importante para decir todo el mundo va a votar hay que escandar o hay que escandar todo va ganando en qué encuesta a quién encuesto el día de los comicios de elecciones cuánta gente cuántos fiscales vamos a tener yo creo que es más importante y más pilas hay que ponerle esa cuestión que a ver la encuesta y tratar de agradar a unos y a otros con eslogans o cosas es más hablando del mismo candidato de Burlando acá en Mar del Plata se presentó en el Club Jara si estuvo en el Barrio Rivadavia claro allá en la avenida Jara y Alberti presentando el candidato local así que bueno en el menú había lechón mirá vos mirá se han comido bien eso porque me comentaron se come bien si si la mano hizo todo bueno para ir a comer a comer estábamos cerca después no lo votamos nada venga que lo vamos a votar después le comimos lechón ves el circo bueno en Salta también se va a votar este próximo domingo el actual gobernador es Gustavo Sáenz que va a ir por la reelección por supuesto junto a Antonio Moroco que va como vice del partido provincial identidad salteña algo que se vuelve a repetir ¿no? esta cuestión de partidos que son bien locales que son de de las provincias este Gustavo Sáenz es el frente renovadorista fue candidato no se si se acuerdan a vice de Sergio Tomás Maza en el año 2015 exacto y bueno quedó allí en una rémora también tenía gente del PRO en su momento y que se yo pero bueno armó su propio partido y está gobernando allí y se espera que por supuesto gane hay 11 candidatos opositores que van a ir por el segundo puesto no tienen mucha mucha expectativa Miguel Nani junto por el cambio Emilio Estrada en frente avancemos Walter Guayar entre todos Claudio del Pla el frente de izquierda MST partido obrero Lucio Paz Martín en el frente Salta Avanza y demás un montón de candidatos allí en Salta pero se supone que Gustavo Sáenz seguirá por el camino de la victoria y quién sabe si Sergio Tomás Massa el actual ministro de economía se lanza a una candidatura unificado por el frente de todos como presidente ¿por qué no no le golpea la puerta y dice claro puedo volver a servicio ahora que voy a tener macho vamos a ver qué pasa por lo pronto va por la gobernación por la reelección y por último la Pampa va a volcarse al voto después de los que fueron las PASO el 12 de febrero van a a luchar van a disputar en realidad por la gobernación los candidatos de Junto por el Cambio Martín Verón Garay y Patricia Testa van contra el frente izquierda de los trabajadores que va con Luciano González y Sofía Mercedes Fernández partido desde el pie Claudia Alejandro Acosta y María Laura González movimiento federalista pampeano Héctor Facini y Sonia Analia Wisner comunidad organizada Juan Carlos Tierno y Viviana Winches qué lindo apellido yo lo voto Juan Carlos Tierno sí me da me da una ternura yo no sé cómo habrá sido su campaña pero se me ocurren un montón de sí no no después abrazando ositos de peluche yo lo reboto y no te dije los candidatos del frente justicialista pampeano Sergio Siloto y Alicia Mayoral ahí habrá que ver qué pasa en la pampa yo te diría que bueno van a ir van a recontra agarpar las las revalidaciones sin dudas los oficialismos tienen todas las de ganar por supuesto y después tenemos que decir que en Tucumán igual se van a votar los los cargos que siguen por debajo de las gobernaciones digamos que van a poder votar intendentes y legisladores lo que no van a poder votar es por este caso de la corte por esta cuestión de la corte suprema candidato a gobernador sí el resto de las el resto de las categorías sí van a estar votando o sea que la boleta va a faltar la primera la primera hoja de la boleta claro el recorte va a estar hecho antes imagino yo claro y por eso ya está todo impreso por eso digo van a tener que recortar pasarla por guillotina de gobernación va a haber guillotinación así que ahí tienen las coordenadas entonces para lo que va a ser la la nueva la nueva fecha de elecciones en este año super eleccionario aquí el super domingo podríamos decir que bueno está medio cercenado y va a ser super domingo porque eran cinco provincias cinco provincias ahora como van a ser tres eran tres y media bueno lamentablemente no pero está lindo se está poniendo lindo el campeonato ya vamos vislumbrando las tendencias de cada provincia para octubre otra de las cositas que vamos viendo también es que la participación se mantiene en el histórico entre 70 75% y que la gente no vota con la bronca como tanto se decía en otras oportunidades sí y aparte también vota candidatos que están dentro del sistema y que representan partidos que vienen también de hace añares es mismo están revaliando gobernaciones pasa el agua por el 61 me parece bastante alto es mucho así que bueno esa esa profecía también autocumplida que venía diciendo que la gente por bronca como en el 2001 no iba a votar o iban a votar cualquier cosa o se iban a volcar por un candidato no pasó ¿y hay algún pronóstico para este fin de semana Juan? local 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 sí tenemos sí va muy local la cosa viene viene hasta ahora dándose no hay batacazo solo un batacazo hubo que fue el movimiento popular neuquino que perdió después de 60 años pero perdió con un hijo pródigo claro de la casa una decisión del movimiento popular fue como una interna cielo abierto la del movimiento popular neuquino se dividieron porque toda la gente que rodeaba a quien ganó era del movimiento popular neuquino no es que fue a buscar gente a otro lado sí no era de la casa se dividió en dos el movimiento popular neuquino así que se puede considerar que ganó casi que ganó el oficialismo también como que continuó así que bueno veremos veremos qué es lo que pasa otra cuestión el antisistema de Milley fue con un supersistemático apellido en La Rioja el último fin de semana y le fue bastante mal el sobrino de Eduardo Menem el hijo de Eduardo Menem el sobrino de Carlos Saúl más sistémico que eso amigos no hay así que imagínense lo que vale la palabra de Milley continuamos con la estratosfera amigues y llega el momento del Walter Rock el comunista Walter ya el comunista mirá Juancito estábamos escuchando una banda de Bielorrusia bien 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 oscuro una rareza una rareza con esa tendencia Joy Division digamos y un Jan Curtis recontra sí sí bastante particular la voz es un trío banda que nació en el 2017 lleva tres discos hasta la fecha está en proceso un cuarto en este momento y son de Minx la ciudad originaria claro un estilo de post-punk New Wave Dark bastante abarcativo en ese lado ¿no? Egor Stukkov difícil los nombres es el cantante con una voz especial Román como Gorten y Pavel Korslov son los tres músicos guitarra teclado y voz y bajo no hay batería porque utilizan cajas de ritmo así que se obviaron se ahorraron bateristas exactamente bueno siempre es el peor más complicado de la banda exactamente es una banda que ha atravesado un momento en sus vidas histórico ¿no? porque fue del paso de la caída del comunismo claro a lo que es la actualidad las naciones ex-soviéticas ¿no? del comunismo al capitalismo en un ratito sí en un abrir y cerrar de ojo ¿no? es una banda que está considerada no anti-soviética es medio raro lo que he leído ¿no? aunque cantan que no son comunistas no son comunistas y es algo otra cosa particular siendo de Bielorrusia cantan en ruso no cantan en su idioma madre ¿no? en la lengua madre de ellos bueno la influencia que tienen The Page Mode y la principal influencia es la banda rusa Kino que ya la vimos hace un año en este mismo bloque la voz de Kino el cantante falleció en el 2000 falleció muy joven y bueno dejó marcado a toda una generación ¿no? fines de los 80 principalmente la banda se hizo muy popular lo que es Europa del Este y toda la cortina bueno me gusta me gustó el sonido oscuro muy especial está muy bueno está muy bueno la facha del cantante también tiene como una cosa sí soviética viste de bigotes tiene cierto glamour también todo vestido de negro tiene una cosa medio Nick Cave también en los movimientos una tendencia solo tenebroso por ahí vestido de negro así que muy muy importante también que vienen para el 2023 hace gira latinoamericana se presentan en Chile posiblemente haya una posibilidad que nos visite acá en en Coso en Argentina es el ventilador está lloviendo está lloviendo está lloviendo está lloviendo no vamos marcando el paso viste ahí está es soviético ahí está el ventilador soviético y canta la canción de recién yo no soy comunista sería el ritmo claro no le sería el ritmo yo pensé que era un instrumento más después empecé a sospechar ah bueno iba de tiempo el el nombre de la banda Molchat Doma que sería la casa en silencio una traducción así que Molchat Doma es el nombre de la banda muy interesante me gusta así que bueno esos bigotes del cantante bien que más de esto no pasemos un par de temas no a discos que han salido un día como hoy femenides musicales si en 1970 se editaba Wustuk que es una edición especial con todas las bandas o las mejores bandas que han pasado por ese los mejores momentos los highlights los highlights Natalie Cole en el 75 editaba inseparable la banda Pulp en el 87 Freaks que banda hermosa hermosa Simple Minds en el mismo día y año Live in the City Light año 89 Stevie Nicks Lie The Other Side of the Mirror que señora clasicasa esa la tenemos que poner en carpeta para tarde bien otra de las bandas 2012 Garbage Not Your Kind of People Arty Monkey en el 2018 Tranquility Base Hotel and Casino ya pasaron unos cuantos años bueno si es rápido parece que fue ayer ese disco de los Monkeys si la verdad que que lo comentaba con el joven Bruno me acuerdo yo me pareció que fue hace nada mirá vos si como pasa el tiempo 5 años bueno que va a ser también el otro día hizo 6 años que se hizo en Tecnópolis Maximum Festival recordando esa ida con Bruno y León que lindo la verdad esperamos otro festival mega festival de ese bueno pero que nos financien que nos financien bueno hablando de financiar viaje mirá me gustaría ir a Buenos Aires este fin de semana en la semana pasada hablé sobre la anterior la banda francesa La Femme La Femme bueno se presenta en la Argentina Juan el 13 de mayo en el complejo Art Media Calle Corrientes en 1271 en la zona de Atlanta viste del estadio Atlanta bueno ahí la formación liderada por Sasha Gott y Marlon Magdi van a presentar el último disco Teatro Lúcido pero también van a repasar las otras placas impresionantes la última vez que pisó Argentina en el 2016 en el festival Music Wins y bueno haciendo una gira que abarca México Chile entre otras ciudades la gira latinoamericana la gira latinoamericana presentando todas las la Femme y es más el próximo 19 sale el nuevo disco de la Femme así que no se descarta que tengamos otro disco nuevo otras temas nuevas en la presentación del avance digamos del disco el mismo día 19 sale el disco Anemohag medio raro ¿no? sí es de la banda Tinarihuen la banda de los Tuareg que ya hemos presentado es un colectivo de músicos de Tuareg música son buenísimos van rotando no son siempre los mismos generalmente la cabeza del grupo sigue siendo la misma el último disco fue Amshar en el año 19 y ya en el día de ayer sí presentó un tema nuevo hizo un avance y bueno veremos a ver qué se viene con esta música del Sahara qué loco tenés algún recital más porque hay uno hay uno que te mandaron Sorrentina te mandó un recital ahora en julio dice que va a tocar Marilina Bertoldi sí sí también toca allá fanática en qué lugar porque ahí en el mismo lugar donde toca la FEM Armeria en el mismo lugar ahí está perfecto ahí en julio Marilina Bertoldi Avenida Corrientes 6271 ah los precios de la FEM 15 mil pesos por ser una banda extranjera internacional no es tan caro no no la estoy dudando en ir pero bueno te sale más el pasaje que que la entrada sí eso es verdad eso es verdad sí nos vamos vamos a seguir escuchando estos bielorrusos estos bielorrusos que nos encantaron repetime cómo se llama la banda y hemos escuchado el tema yo no soy comunista y ahora vamos a escuchar Ludin Adoeli así que chau desde Bielorrusia Walter Rock continuamos con la estratosfera amigues transmitiendo en vivo e indirecto para todo el cosmos por punto radio MDQ gracias a todas las personas que están ahí del otro lado escuchando muchísimas gracias por todos sus comentarios que serán atendidos en breve en breve recién Jere me puso parece The Cure decirle a Wally la banda también también tiene influencia de The Cure Jere lo pescó está enganchadísimo sí están súper enganchados gracias por eso gracias por todas las participaciones se pueden suscribir si nos quieren seguir escuchando nos vamos pagando a poquito se pueden suscribir a la página para darnos una mano se va a ir cortando la transmisión en 5 minutos Walter Rock sale codificado claro tenés que poner la ficha tenés que comprar la ficha para ver el Walter Rock che bueno es el momento de Flor en el programa lo estabas esperando lo estábamos esperando me lo sacaron a Wally está codificado claro para escuchar a Wally para verlo también en lluvia con lluvia se tendría que ver o no me encanta bueno vamos a hablar un poco de lo que es la frustración en los chicos sí para porque la música de fondo no combina una música más operador querido una música más tranqui para está bien igual voy a hablar de la ira de la bronca de los chicos de los caprichos pero como que pero claro vamos a empezar hagamos como el gobernador el candidato gobernador tierno claro una musiquita más ahí va ahí va ahora sí ahí va queriendo ahora sí Flor frustración frustraciones los chicos quieren todo ya sabemos que eso es algo normal de la infancia quieren sí yo también intenté jugar con esa camarita quieren todo ya y cuando no tienen lo que lo que desean conozco gente grande también bueno por qué pasa eso porque perdón es que esto no se puede hablar en serio no no bueno arrancamos de vuelta pasa muchos ejemplos que conocemos sí 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 arrancamos de vuelta dale no pasa igual no no hay que arrancar de nuevo porque si no resolvemos la frustración de los chicos en la niñez que es la etapa indicada con la medida de la evolución de los niños en la adultez les cuesta mucho resolver por sus propios medios no tienen tolerancia a la frustración ¿no? y empiezan a evadir a escapar no no tengo que a perfil a la cámara que quieras Flor sí no le voy a hablar a la cámara yo porque jode porque te juega pasa nada es fundamental enseñar a los chicos a tolerar las frustraciones porque es medida de evolución cuando son chicos pequeños muy chiquitos empiezan a adquirir esto y lo adquirir ya en la media test ¿en qué edad es la que empieza el niño niña niña a marcar esa tendencia? antes del año hasta los dos años es el el todo ya claro ¿qué pasa si no frenamos esto? o sea si pasa mucho a los padres me hago cargo de que para que no llore para que no para que no sufra tenemos el para que no sufra y el para que no llore porque no lo aguantamos cuando son muy chicos es para que no sufra cuando son chiquitos antes del año año y medio es para que no sufra en realidad porque si no le damos esto está sufriendo está llorando en realidad está mal porque no le estamos enseñando límites hay que ponerle a los chicos el límite es esencial ponerles el límite decir no y bancársela no bancarse de llanto alcance el capricho bancarse la ira porque tenés de todo tenés niños que reaccionan emocionalmente solamente con llantos y caprichos rabias o tenés que físicamente agreden tanto sea autoagresión o hacia el resto entonces hay un par de pautas que se habla de básicas de cómo ir enfrentando esto cómo hacer para enfrentar ese momento primero que no está en la lista alguna herramienta por favor porque yo no puedo controlar con la mía claro con la propia frustración mi propia frustración de no poder calmar la frustración de mi niño claro todo un círculo de frustraciones y pasa así por supuesto por eso lo primero de la lista que no está que esta la voy a agregar personalmente es respirar hondo y tener mucha paciencia claro porque no te lo dice ningún librito por eso trabajar primero la frustración de uno ante el niño así ante el niño frustrado antes de enfrentar esa situación tómate un momento un momentito en la lista se encuentran datos como poner límites claros si sabemos si ponele que es un ejemplo de una criatura en una plaza hasta tal hora o tantos minutos se le dice en cinco minutos vamos más o menos el niño entiende entiende si se entiende obviamente no le vas a decir a una criatura de un año recién en diez minutos nos vamos no tienen cuestión no tiene perspectiva de tiempo no podemos votar en Tucumán al comandador porque el niño te va a quedar mirando y no va a entender nada la corte suprema etcétera no la va a agarrar hay que adaptar obviamente a las edades pero poner límites claros decir no y no y se respeta no ceder ante el pobre está sufriendo o el berrinche manipulador o el berrinche manipulador exactamente eso es primordial hay que bancársela hay que bancársela el berrinche hay que bancársela el llanto el capricho no vigilar que no se lastimen obviamente porque puede ser que solo se lastimen o que lastimen a alguien y que sea periódico no le podés decir un día no los límites continúan no contradecir no esas son las herramientas básicas son muy sencillas y se parecen muy fáciles pero tenés que estar en el momento de que le decís no y el pendejo te está llorando eso te iba a decir una cosa cuando te lo dicen teóricamente lo entendés perfecto ahora son las 7 de la mañana domingo el niño niña niñe quiere empezó a llorar porque quiere que el gato entre a la casa y no va a entrar a la casa que quiere que duerma en su cama y si no no duerme y llora y grita y despierta todo el mundo claro explicarle primero explicarle hay que enseñar a los chicos desde tempranada a diferenciar lo que son necesidades y emociones que es lo que siente en el momento que es lo que está sintiendo guiarlo hacia la emoción que esté pasando si es bronca si es tristeza ir guiándolo hacia eso y después calmarlo intentar entrar y explicarle el porqué como te digo todo adaptando a las edades explicándole el porqué y demás pero es difícil tarea jodida de librito está todo genial claro a vos como te fue en la práctica en la práctica y tengo que respirar 15.800 veces no me alcanza una respiración aparte cada niño es distinto y cada familia distinta también importa mucho el carácter influye mucho aparte de las frustraciones de todos los niños que es normal el carácter de cada chico y de los padres y de los padres y la cuestión de los demás integrantes de la familia ocasionales que vienen a dar el capricho que te entra la abuela ponele y le da todo lo que vos no cabida ahí se frena ahí se frena ahí es necesario intervenir con el adulto exactamente situación personal con Maylen que es mi hija más grande la llevé bastante bien hija única fue así que fue bastante bien el día de ahora ya preadolescencia si tiene ciertos eh si se frustra mucho cuando se le dio que no a algo que antes le decía que si tal vez pero bueno también porque van cambiando las edades y son otras etapas que se permiten cosas que otras no si depende de los momentos exactamente pero se adapta con la más chiquita fue la que más me complicó mira vos que coincidencia la más chiquita me complicó la existencia porque y aparte si ella puede y yo no exactamente porque no tenés el armo porque manipulan los chicos manipulan los niños manipulan por lo menos las mías son muy manipuladoras eh hay que respirar muchísimo y a los adultos es fácil cualquier adulto que venga a interferir en la crianza de el adulto si entiende el adulto entiende si yo le dije a mi hijo que esto no se hace vos no le vas a decir que si yo te digo que no y es no punto al adulto y te pongo en una toalla más complicada nivel 3 no me tiren con nada padres separados como le explicás a la otra parte que no está o está jugando en contra en cierto punto de ahí dependen dos factores la relación como haya terminado que macana Wally como terminó la relación y que tanto participe de la crianza la persona que no vive con el con el chico lo tienen los fines de semana se complica claro cada cada 15 días ahí se complica pero bueno hay que informarle porque intentan tapar intentan contrarrestar el tiempo que no tienen dándoles lo que en la casa no les permitan claro ahí es fundamental el informe informarle che mirá está pasando esto principalmente cualquier sea como se haya separado como haya terminado la relación la comunicación fluida tiene que estar porque si hay hijos de por ver la comunicación tiene que estar con respecto a eso por lo menos claro un canal no te digo sean amigos pero pero para hablar de claro claro mirá está pasando esto cada vez que y charlarlos no te digo tomar un café pero charlarlos si no tenés muy mala relación mirá está pasando esto o si pasan estas estos momentos de picos o brotes porque no le doy lo que quiere reacciona de tal manera entonces vigíralo vigíralo estate atento atenta y anda avisándome entonces no le des todo lo que quiera claro lo mismo eso es lo mismo estamos implementando ponele que se acuesta a las 10 de la noche y punto no porque haya cumpleaños no la tengas hasta las 12 es a las 10 y ahí es jugar jugar en equipo jugar en equipo exactamente muy bien me encantó bueno con eso ya está eso solo vamos a ir a un cortecito musical y tomamos unos mates quiero Bob Marley no me acuerdo sigamos vertejando al rey con el rey que sea de Bob que sea de Bob Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Me dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Y es el momento de la Vale Noti ¿Cómo entraste con el auto rojo, Vale? Me encantó Tremendo Yo cambié al rojo Era para despertarte, porque te estás quedando dormida, Vale Me levanté muy temprano ¿A qué hora arrancamos, Vale? Más o menos La mañana vale Ahora me estoy levantando como a las seis y media de la mañana Seis y media Y lo que tiene es que yo no duermo siesta Con el primer rayito de sol Te imaginás que estoy todo el día y cuando freno es como... Yo estoy igual Yo me levanto a las seis y cuarto Dormir, lo que pasa es que claro Vos te acostás tarde Es que ustedes están en un lugar Y yo ando por todo Marreplata Entonces el tráfico Privilegiada El quilombo Yo tengo el quilombo en frente Pero prefiero tu quilombo No, no, no Yo prefiero el tuyo El aire libre Bueno, ¿nos cambiamos? ¿Nos cambiamos? ¿Nos cambiamos? Vale, vale Tiene una rutina Las noches de Vale no son tus noches, Vale No, obvio, obvio Las noches de Vale tienen cositas Exactamente Tienen cositas Sí Tienen rutinas que la hacen acostarse un poco más tarde Entonces, claro Claro, Vale Yo apago la una, una y media Bueno, no, Vale ahí está empezando Vale está empezando ahí Sí Lo que tiene es que se me cuide con una película Hasta que no termine Claro, también Eso es lo que tiene No me gusta dejar a la mitad Yo hasta que no termine Y no Hasta no saber quién fue el asesino Tres y pico No, te vas a aportar No, te vas a aportar En Titanic Que dura como tres horas Claro, muy tarde Te tenés que levantar más temprano Vale Hay que adelantar un poquito más la rutina Es verdad eso De la tarde-noche Para acomodar el día que te Pero importa Trato de dormir siesta Pero no puedo No puedo Es que es lo que te ponen Pero Sí, no, no ¿Le puedo mandar un saludo a las chicas? Sí A Rosita y a Olga Vamos, sí Un beso muy grande A la Rosa Rosita y Olga Unas genias Sí, escúchame Rosita Mirá como me vengo a enterar Rosita de mi radio De mi barrio Es hermana De La novia De mi amigo Mirá Mar de Plata es chico Y me acaba de mandar mensaje Un beso grande a Rosita Mirá, Rosita Qué genial Vos sos una familia Punto Radio Somos una familia grande La verdad que sí Yo me quedé también El lado Cuando me dijo mi hermana ¿Qué era? Viste que vos decías Claro La vez pasada saludó a Olga Y decía Olga De mi barrio y sus realidades Claro Bueno Es la novia de Tony Mi amigo O sea que bueno Mirá Todo en familia Todo en familia Queda todo en familia Qué lindo Vale, me encantó O sea que ya ahí me mandó mensaje Me dijo que lo están escuchando Qué genial Le mandamos un beso muy grande Y les dedicamos Estas valenotis Que se vienen a continuación Qué lindo Terte vuelta Viste, gracias Y voy tranqui Porque si no me empiezo a reír Y no van a entender nada Muy bien Esto pasó Esto pasó en los años No voy a reír Y ya empieza a riéndose Esto pasó Lo saben que En un concierto De esos que tocan ¿Cómo es la armónica? Sí Un tema de Tchaikovsky Ajá Bueno Una señora Tuvo Un escandaloso orgasmo Pegó un grito ¿Tocando o escuchando? No, no, escuchando Ah No pude escuchar bien Ver bien Buscar el audio No sé la orquesta sinfónica Estaba tocando Tchaikovsky Sí, estaba así Y tuvo un arrojón Se exitó Se exitó Y todo el mundo Se dio vuelta A ver qué pasó Del grito que pegó Después voy a decir Ahora consigo el audio Donde se escucha Y se escucha El orreasmo de esa A los fondos Sí No, no Pero aparte es clarito Tipo como Harry Cuando Harry conocía a Sally ¿No? Sí En ese la hora No sabía que la música Te puede dar Tal vez estaba pasando algo Que no era la música Tal vez fingió Como en la película Que hacemos Sí Ella estaba sentada Y todo el mundo Se dio vuelta Y sí, sí Se escucha el grito Mientras se escuchan de fondo Se escucha el grito Bueno, está bien La música La llevó Tchaikovsky La 1812 Estaría escuchando La obertura 1812 Claro Que es muy orgiática En la parte Te excita tanto En la parte de los cañones Para, para, para Para, para Pum Dice que en la segunda parte 1812 Dice que En la segunda parte O sea, para arriba el negro Sí, sí No sé Pero dice que se escucha El grito de fondo No puede decir En la parte de los cañones No, digo Para disimular Hermano Es que no se puede hablar Seriamente No se puede Pero es muy llamativa La noticia Sí, bueno Y las que tengo A ver Después Una pastora religiosa De 37 años Se volvió viral Sí Luego que se conociera Que abandonó la iglesia Ajá Para hacerse stripper Bien 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 Dijo que se dio cuenta Dejó los hábitos Dejó los hábitos Sí A ver Ahí está Ahí está Qué mazo Esa A la mierda El pastor Dejó los hábitos Arriba el caño No, bueno Dijo No es por lo religioso Sino que es lo espiritual Y decidió Dice que fue una obra De teatro No sé qué Y le despertó ese ser Decía Me voy a dedicar A trabajar de stripper Se liberó Dejó la Biblia Y se dedicó A trabajar de stripper Dios está en el caño Dios está en la barra Es verdad Dios está en todo lado Pero está en todas partes Bueno No hace falta ir a la iglesia Sí Mejor No, obvio Dijo yo Sí No, no, no Ahí está La stripper No, no ponga la stripper Porque acá Nos vemos todo afuera No me parece No, muy bien Vale venir bárbaro Acá estamos mal nosotros La amarilla es para nosotros Después ¿Alguna vez le pasó algo así A medianoche En algún hotel? Algo medio Raro ¿Qué pasó a la madrugada? 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 Sí, sí, estás de vacación No, estás de vacación ¿Raro terrorífico o raro? No, no O raro ¿Qué hacés vos acá? Exactamente Algo así ¿Quién está conmigo? Guarda Disculpame ¿Cómo se llamaba? Esto pasó a la madrugada? Esto pasó en Estados Unidos Un huésped Estaba durmiendo Pero ahí Casi se va todo al demonio Le estaba chupando los dedos de los pies Le estaba chupando los dedos de los pies A la madrugada Sí, sí, se despertó así Lo miró ¿Qué hace? No, no Después cuando se salió Dijo Este es el gerente Dijo El que me atendió ¿Quieres hablar con el gerente? Soy yo Le estaba chupando los dedos ¿Qué hablaba con ese gerente? Terrible Sí, sí Qué horror No, no Fue él que hizo la denuncia Obvio Por cosas No sé qué Por otras cosas Algo de Sexual No sé Por chupar los pies Bueno, el gerente Puede excusarse Diciendo que es parte del servicio Con la habitación Viene Viene una chupada de pie gratis Incluye Incluye una chupada gratis No, no No leíste la letra chica del contrato ¿Qué pensaron? ¿Que iba a decir otra cosa? No, que estaba escuchando a Cheikovsky Este hombre Chupando los dedos de los pies ¿Se escucha algo? ¿Se escucha algo ahí? Hay que ver No, se escucha algo No, pero estoy mezclando las noticias Sí, no, no Me imaginaba Me imaginaba Y este está mezclando Sí, la El operador Dejalo con la clásica Y después de esto Bueno, acá un poco más cerca Pasó en Paraná Bien Esto pasó en un telo No, no se asusta Cambiamos de Encendemos la lágrima No, no Un grupo de seis jóvenes Seis jóvenes O sea, perdón A ver qué se escucha Once jóvenes Un equipo Seis varones Y cinco mujeres Entraron Mixto Ellos querían Tener una noche inolvidable De sexo Pasó Una orgía Una orgía Detonar ¿Qué pasó? Al otro día ¿Qué hay que hacer? Pagar Pagar Bueno Tenían cuatro mil pesos No alcanzaba No alcanzaba No alcanzaba El tipo entra Y dice Mirá El dueño Pagame No sé cómo sea Dice Para que te llamo La policía Llega la policía Y ve que se escapa Tres con una soga Por la ventana No No, no Sí Algo que Y dice No, mirá No llegamos Pero escuchame Son catorce mil pesos Que gastaron Porque imaginás Que piden No, no Llevan servicios de habitación Champagne Claro Se la dieron Claro, sí Y dice ¿Cuánto es? Catorce mil pesos Dijeron No, pero tenemos Cuatro mil Sí, eso te iba a decir Pará Es una noche Una noche Una habitación Todos juntos Pero gigante Tiene que ser Porque catorce Una habitación A once personas Igual A once personas En una habitación Que está uno En el Dejalo ahí Ya empezó a imaginarse Llega la policía Se encuentra Que se están escapando Igual mal el hotel Y un fraco dijo A once personas No, una habitación Es un montón Bueno, entonces agarró Le dijo El tipo Mira, yo no quiero problema Uno de los que participó Le dejó una camioneta Dijo Te la dejo Como garantía Hasta que Te lo pueda pagar Porque dice Que le iba a hacer la denuncia Por diez mil pesos Sí Le dejó Hasta que cumpliera la Si no se iba a comer Una denuncia No le sale ni cargar Rafta la camioneta Una Fox Le dejó No, no Acá de borrarla La camioneta no tenía Los papeles Si no Vas a dejar Por diez lucas La camioneta Bueno Sí, eso es lo que Qué raro Viste, qué raro Cosas raras pasan Y después tengo una Que no la traje anotada Pero lo charlé con Wal A ver A ver, esto Este tema está interesante Es para poner música De suspendo De suspendo Toma Mujer El muerto Sufre una erección Sufre una erección Por ahí no la sufre No sabemos Pero bueno No la sufre porque está muerto Entonces bueno La mina es como que abusó de él Sí Abusó de él Y quedó embarazada al tiempo Ahora la mina Está haciendo como una denuncia Para que reclame La familia de que el hijo es del fallecido Yo no sé La cuestión biológica No me piden a mí Porque me quedé La única que podría Dar algún dato científico El amiguito se lee Y bueno La mina aprovechó de él Es difícil Es raro Es que le caen embarazada Que el que libera esperma No sé Claro Estaría recién No averigué mucho Porque me pareció un poco Que tienen movimientos involuntarios Bueno Eso sí Y ella también tuvo Sí, ella tuvo Pero que libera esperma Pero tiene que llevar sangre ahí Es raro No sé Eso no No sé No hay circulación sanguínea No, no hay No sé Habrá sido hace poco Yo qué sé Ni idea No sé, pero bueno Fue algo raro ¿Qué pasó? Bueno A lo que voy Es una teoría alocada igual Claro Sí, sí Las respuestas no pueden ser En ese momento Entonces el amiguito estaba vivo Lógicas No sé Hubo una Y ella es como que Empezó a entrar En un momento de sobrevida A lo mejor A lo mejor No estaba muerto del todo No sabemos Capaz Claro Medio morir uno Claro Todavía no había muerto del todo Y le tuvo Y dijo Lo último La última canita al aire Fue el último suspiro Fue el último suspiro Sí Bueno Y si estás hablando Chaikovsky Ni hablar Bueno El suspiro La dejó embarazada Entonces No, es muy raro Con Chaikovsky puede pasar cualquier cosa Con Chaikovsky No, no puedo escuchar No me pongan nunca más Un tema de Chaikovsky No, no A ver si Pueden pasar cosas tremendas Yo Es un afrodisíaco Impresionante No, no No puedo creer Fíjate vos Sí, raro Muy raro Todo muy raro Todo muy raro Ahí dice que sí El operador ¿Qué? Sí ¿Qué pasó? Sí ¿Qué? ¿Pueden quedar? El esperma no dura para siempre Y se recomienda extraerlo Antes de superar las 24 o 36 horas Después de la muerte Ah Claro O sea que era fresquito Era del día Era del día Y verá que estoy picando Está bien, está bien Muy bien Bueno, pero hay que dar respuesta también Ahí tengo entonces Ahí tengo la respuesta Sin conservantes O sea Bueno, no se dio cuenta De usar preservativo Este señor Bueno No lo dejo ¿Para qué si ya estaba yéndose? Bueno Ya sé Pero la mina pone el preservativo Y la mina ahora está reclamando La parte de Pero para Solamente porque se excitó ¿Tenés que fue solo porque se excitó? Se excitó O porque la persona que había fallecido Tenía Se Ah, eso ya complica la historia O algo de eso No, no No sabemos La mina se excitó Y esos datos se desconocen La mina se excitó Y él no se ve Claro Ah, como Como decís vos Fresquito, ahí Bueno, qué problema para la familia ¿Qué problema ahora que se están comiendo? ¿Qué pasó? Acá hay un ¿Qué me estoy enterando ahora? Un detalle ¿Qué pasó? Una elección post-mortem Es una elección después de fallecida de la persona Técnicamente un Priapismo Observado en los cadáveres de hombres Que ha sido ejecutado Principalmente ahorcados Ajá Ahora ¿Qué? Estaría bueno que pongas Si una mujer se puede excitar con un muerto Porque dicen que eso es una enfermedad Algo así Sí, eso sí puede pasar Eso sí Pero lo loco y la pregunta que me haría yo Es qué competencia judicial habría Claro Te van a llamar a la Corte Suprema Sí, van a llamar a la Corte Suprema Le van a hacer un ADN Le quieren hacer un ADN al bebé A ella Para ver si es el padre Pero la familia puede decir Por más que sea del Pero el tipo estaba muerto Ya el certificado de funciones Sí, sí, sí Por eso Fue después de los 90 minutos reglamentarios Difícil Porque las dos partes van a tener con qué argumentar Que tienen razón, ¿no? Claro Por eso Difícil en la parte legal Pero en un partido te pueden echar después de que termino el partido Bueno, va a haber de todo Va a haber de todo Va a haber Difícil la resolución del juez, ¿no? Porque va a tener Van a ir a la FIFA en el caso Sí, y sentará precedentes ¿Qué te parece? Claro, claro Mira, va a haber sentado María manda el chat No, qué asco Yo lo mato No, no, no Pero ya está muerto Claro, sí, es verdad Eso Dos veces Dos veces Ay, no Casi tres Tremendo 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 Y ese hijo, hija, hije, ¿no? Sí, andás a ver, ¿no? Con qué carma Cuanto quiera pedir sobre sus datos Walter El temoriste primero acá no aplica No, no, no No Bueno Vale, algo más No, no, ya está Algo más para decir Listo Mándanos a la pausa con el tema que trajiste Y ya seguimos con el cierre de la estratosfera Quédense, amigues, que falta poco Nos vamos con Shakira Suerte Que es el momento de los mensajitos Amigues, consignas, saludos Todo lo que han dejado y que agradecemos Un montón Al 223-538-5438 Que es el Whatsapp Al chat del stream del Twitch Que ya lo vamos a estar leyendo Y a arroba.radio.mdq En las redes sociales En Instagram Y en Facebook Y a nuestros Whatsapp privados también Porque no, nos han llegado Un que otro mensajito Flor Sí Todo tuyo Bien, vamos a arrancar con los mensajitos Por favor Olga de Mi Barrio y sus Realidades Manda saludos para todos Grande, Olga Y dice Un médico en la clínica Mitre se pasó de listo Hola, Vale Un fuerte abrazo de besos De Tony y Olga Gracias, chicos Gracias Abrazos Maya dice La casa del peinador Siempre son rechotas las empleadas Y el otro día fui A Tomasa Que también se especializa en productos capilares Y lo mismo La puta madre Debe ser el rubro La gente que labura con el pelo Te tratan de estúpida las señoras Qué garrón Hay rubros que son Bastante las Pero los que atienden Mirá, este otro rubro Pelos crispados Sí Claro, es por eso yo Por eso es mejor tenerlo Claro Manténelo así Marce dice Amigues Luego de un día En que la informática Me jugó mala pasada Siendo las 8 y 10 Logré pulsar Enter y meter Mi trámite jubilatorio Ahora a sentarme A esperar mil años ¡Bravo! Tiempo de jubilación para Marce Ni te digo cuál es la mínima Porque te vas a querer pegar un corchazo No le importa Disfruta Y Tenemos más mensajitos En el chat del De la Twitch Sí, los tenemos ahí Andá para arriba Vamos a empezar desde el principio Porque no leímos varios Claro Llegaron ahí colgados Estamos con los últimos de Sorrentina Sí Ah, tenemos el audio de Jere también También Yo lo estaba saltando por el Jere Mientras lo prepara Ahí está Desde Johnny para abajo Johnny en el Banco Provincia Dice que lo trataron Muy, pero muy mal No sé en qué En cuál Hay muchos bancos Provincia Pero bueno Ariel que había dicho En el Consejo Escolar Ahora El lugar jodido Áspero Ariel Te entiendo Lo conocí Sorrentina Saluda Manda saludos Igual que Gris Pará, pará, pará Se me pasaste muy rápido Griquien 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 Un abrazo buena Nos manda emojis Sorrentina dice Ah, pero si ves Lo del tema Ah, de los videos De los videos Claro Que si vos ves un video De más de 5 segundos Sobre determinado te da Te empiezan a llover Cosas iguales O parecias O que tienen que ver Claro Pero por eso Eso se hace con Trolls, ¿no? Tener que tener gente contratada Haciendo esa cuestión También dice que En julio No, de Marilina Eso ya lo habíamos dicho Toca el 29 Bien También había una invitación A un recital De Facu 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 nos mandó algo Que este domingo En el Club Tlingo Sí, en Vorterix En Vorterix Vorterix toca A las 20 horas El domingo Este domingo que viene El 14 de mayo, ¿no? Sí En Vorterix Va a tocar La banda Dry Cleaning Que el Facu los conoció Tocando en KXP Justamente del videito Que habíamos pasado Hace un ratito Sí, yo también La vi a la banda Muy copada Dry Cleaning Creo que estaba 5.000 Mangos 5.500 Gracias Facu Querido por la data Y te tiro yo una El sábado Tarde Funky Bump A las 6 de la tarde Especial Rita Lee Amigues Para disfrutar también Más mensajes De Sorrentina Sigue ahí Hablaba del tren Que sale 2.000 pesos Y qué asco Lo del chupar Los del gerente Chupadeos Dijo En las Balenotis Esa fue para las Balenotis Ahí está Muy bien Perfecto Ahí quedamos con el chat Del stream del Twitch Tenemos el audio De Jere También dando vueltas Pendiente Cuando quieras operar ¿Cómo no? Esa Jere Antes que nada Aguante la estratosfera Aguante Estoy mirando por Twitch No sé qué está pasando Con la aplicación Pero bueno Me estoy divirtiendo mucho Sobre la consigna Bueno Sobre el trato Una vuelta Fui a un cumpleaños Sí En realidad Fui a dos cumpleaños De la misma persona Ajá Y bueno Es como que Estaba la parte VIP Y la parte turista Ah ¿No? Obviamente Suele pasar Si trasladamos Este concepto No sos tan amigo Cualquier boliche ¿Qué pasa en el VIP? Tienen los mejores Las mejores cosas Bueno Yo estaba en la parte turista Tienes amigos La sobra para matar Y había clase A Y clase B Entonces bueno Nada Bien discriminados Qué mal Y después Ese mismo cumpleaños Se trasladó un boliche Ah Pero qué garrón En dos meses Lo mismo No Estamos en la parte oscura Bueno Por lo menos fue consecuencia Así que bueno Por suerte Ya no No disfrutamos más De esos cumpleaños Bien Bueno Bueno jefe Los quiero Saludos Jerez Saludos Jerez Sí Qué feo eso Cuando divide las mesas Y te hacen sentir Que Te invitaron medio Como de sobra Sí Como diciendo No me tenía que invitar Si yo sí tenía que invitar Era para llenar Sí Quedaba mal Si no te invitaba Sí Que le dan la carne Ya quemada Sí Todos La gaseosa sin gas La cerveza caliente Qué feo La verdad Para eso No me decís invitado Bueno A mí Nos estamos yendo Hay mensajito más Hay un mensajito más Que dice De Noe Siempre en tratar de Noe No 9 menos 20 Mandó Me olvidé Hola genios La colgaste La colgaste Pobre La mandaste al fondo De la mesa Hola genios ¿Cómo están? Donde me atendieron muy mal Es en el registro De las personas Sucursal terminal Fui a hacerle el documento A mi hijo Y la señora Fue muy mal hablada Poca tolerancia Con los niños Saludos Se los quiere mucho Qué feo eso Cuando te tratan mal al pibe Horrible Horrible Noe Te mandamos un beso Muy muy grande Eso no es ¿Con qué anécdota Nos quedamos De todos los que contestaron A la consigna Pero bien Elijamos Alguno Alguna Algune Que les haya por ahí Quedado un poquito más No Qué sé yo Bueno A ver Más un lento Yo coincido con Jere Que es feo Que te El cumpleaños El cumpleaños dividido Horrible Sí Bien Primero Y segunda clase Eso Horrible Sí Sí Verdad Verdad Bueno Lo elegimos a Jere Entonces Les parece En nombre En nombre de la amistad Y esos amigos Que mejor perderlos Que encontrarlos Mejor que no te inviten La próxima vez Claro Si llegas Vas a estar con la mesa Con nosotros Beso para Dorita Que se prendió Allá al final Justito Dorita Ariel sí Vamos con el cumple Le dijimos Ahí está Ariel lo eligió Jere Te ganaste El cero kilómetro Pasate a buscar el Toyota El domingo A las cuatro de la mañana De cuatro a cuatro y cuarto No podés ir Muestra No te va a entender nadie Tenemos mensajitos También de Analia Que nos manda besos para todos Y un audio Besos Analia Ah ¿Están autorizados? No tengo ni idea Ponelo A ver qué pasa Es corto Dura siete segundos Léanlo Dicen No podemos leer un audio Es difícil Es complicado Ahí está Mi maltrato es Que Escribo Whatsapp Y no me responde Ay no te entendía Que el Whatsapp no le responde A la colmo yo no entendía Y no te respondía No le responde el Whatsapp Eso no es un maltrato Es no atender el Whatsapp A lo mejor tenés mal el teléfono No actualizaste la aplicación No actualizaste la aplicación Exactamente No todo No todo pasa por Whatsapp A mí es Lo mejor pasa en la radio Lo mejor pasa en punto Radio MDQ Esto ha sido La Estatósfera Gracias por prenderse Gracias por acompañarnos Van que no sigan Nos bancando Mañana está Fumate está Flor ¿A qué hora? Flor a las nueve A las nueve Ahí está Ahí va a estar Vale Ahí va a estar Analia también Y por supuesto Flor dirigiendo la orquesta También También es tiempo de automodelismo Mañana a las cinco de la tarde Por acá Por punto radio MDQ El barrio y sus realidades ¿Qué día está? No te pregunto Para Olga ¿Los miércoles a las diez? Miércoles a las diez de la mañana Atenti Programón El barrio y sus realidades Para ustedes Ponete en el micrófono No me hagas mímica Oh baloni Biloni Mi barrio y sus realidades Los miércoles a las diez de la mañana Muy bien Ahí está Ahí está Y después tenemos FOMO también FOMO está los lunes a las quince Y los jueves a las diez de la mañana Exceso de realidad Está los miércoles a las diecinueve Perfecto ¿No me come ningún programa? Sí Nacerse de palabra los martes Nacerse de palabra los martes a las dieciocho Nerv versus geek Los lunes a las diecinueve Tarde Funky Bump Los sábados a las dieciocho La estratosfera La estratosfera un día como hoy En el mismo Vaticanal la semana que viene Ahí está A las veinte horas En operaciones estuvo Cristian Romano Gracias Cris Producción general y manejo de cámaras también Y DJ De este lado de la mesa Estuvimos Wally Flor Vale Y Juan Amigues nos vemos la semana que viene Sean felices Chau Por él la mano Pero a qué precio No voy a ser necio Si hoy siento desprecio Es por algo Y me pierdo en un par de excusas Y me digo que hasta acá No llegué solo Pero puedo continuar Mirando al piso y tropezar O encargar la vista al cielo Ya no miro el clima al salir Porque eso nunca me va a decir Si hoy va a salir el sol Ya no miro el clima al salir Porque eso nunca me va a decir Si hoy va a salir el sol Y no llores si estás en la misa Si va caminando en la cornisa No te...